Una de miel, a mí no me suena eso de... Start Stremen Edi, ¿has ido alguna vez a París? No, me han dicho que está lleno de franceses No vayas ¿Es correcto lo que dicen? ¿Que está lleno de franceses? Bueno, en realidad había menos porque claro, los tenemos todos aquí en la costa Ah, claro Pero aún así, aún así había muchísimos Claro, claro Te iba a decir, yo estuve, he estado esta semana en Valencia Y creo que no he visto un solo valenciano Estaba todo lleno de guiris Claro, se tiene que esconder Se conoce Voy a hacer el miércoles un directo, creo que el miércoles de París Y me voy a animitar con toda una población Oye, pues bien hecho Pero claro, ¿qué me van a hacer? Tirarte croissants desde sus ventanas No, no, como he dicho antes, tiene cosas guays Pero por muchas otras muchísimas no compensan Para mí no me ha compensado Mi hermano estuvo y me dijo que en la Torre Eiffel Las botellas de agua que estaban como 12 pavos O una cosa así Sí, bueno, lo está hablando ahora En el bar de abajo de cualquier esquina también Ah, ah, rico Qué bien Porque tiene todo el sentido del mundo Sí, sí, sí ¿A quién se le ocurre? Yo pregunto, ¿eh? No, es que claro, yo subí a pata ¿A dónde? A Torre Eiffel Ah Claro, porque no había entradas de ascensor Y aún así subir a pata vale una pasta Subir por unas escaleras vale dinero Alucinas, ¿vale? Nos llevan años de ventaja Sí, sí Y hay gente que me decía ¿Por qué no has sido un ascensor? ¿Tú qué crees? Imbécil Pues porque no había antes ¿Crees que yo quiero subir 328 escalones Mientras ves carteles diciéndote Venga, ánimo, lo estás consiguiendo Y dices, uah, te mato, tío Además en francés Es peor ¿Eh? Y luego Claro, pero eso 328 escalones Al primer piso, ¿eh? Joder No, 368 creo que era o algo así Al segundo piso que dices Bueno Por porción O sea Tú lo ves la perspectiva y dices Está más cerca Pues se lo han trabajado Para poner más escaleras No sé cómo lo han hecho Mira, qué cosas Qué cosas Claro, porque Como hace en punta Ves que la parte de arriba Es más pequeña Dices Estará más cerca Pero no, no Va a ser eso Yo creo que va a estar ahí No sé qué coño se le ocurre Hacer un monumento Que va en pico para arriba Pero tendría que estar en la cárcel Pero te vamos a ¿La mayoría de tringles español? La mayoría de gente De servicios De bares Perdona Vamos a meter a Rangu Que ya está por ahí Vale En muchos sitios me encontré Que hablaba en español Un camarero, camarera Habla de español Y ahora es cuando Tienen que aceptar la llamada O no O me puedo quedar solo Y triste Va a ser lo segundo ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Ahora, vale Ahora tenemos un grupo Con Rangu Pero luego haremos otro grupo Con Doc, ¿no? Por supuesto Ahí está Rangu ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que me abandonasteis De forma cruel ¿Cómo? Que estaba Eric en llamada Entro Y automáticamente Se quita Eric de la llamada Y yo Ah, vale, vale Que dices Me abandonasteis de forma cruel Estaba pensando Pero si es imposible Quedar contigo Niño mierda No ha habido huevos Da gracias Que casi, casi, casi Hubo que cancelar Joder Vamos a hacer squawk También te digo Me invitáis Y hay unos conejos gordos Bailando Creo que ya no voy a volver A deciros que sí A lo que te gusta Y aceptar Aceptado el squawk Bueno, hacemos inicio ¿No? Y ahí iréis entrando ¿Tú haces stream Rangu O grabas? Eh, grabo y hago stream Hostia, las dos cosas Sí, tío Soy el más pro del mundo Ay Que estoy yendo Desconectado en Steam Pues no he estado estos días ¿Esto cómo se conecta? Pues no he estado estos días Pazos He estado por ahí Y a mí se me olvida Que la gente me conoce Y siempre me saca Me pilla como a contrapelo ¿Sabes? Que me reconozcan Cuando yo estoy En lo que Para mí es mi vida personal Tú eres el Erico Rodrigo Estos días Me han reconocido En el Museo de las Ciencias ¿Qué dices? Bueno, ahí hay bastante friki Me lo creo Pero me han reconocido después En un polígono O sea, en el Burger King Del polígono industrial De Villanova y Lajer El Tru ¿Pero eso quién? El que vendía droga Exacto El que me estaba pasando los pollos Se vio una nariz Y dijo A este negocio Pero es que no te lo pierdas Que después me reconocen En el Primark Comprando bragas para mi suegra Estaba yo Por suerte no Pero bueno No sé Igual La imaginación de la persona Que no se atendió Estará ahora Fantaseando No te voy a dar ninguna explicación Claro, yo estaba con la mirada perdida O sea, yo no estaba ahí Porque quería estar ¿Vale? Laura tenía que comprar eso Y entramos Y lo compramos Y yo estaba en plan Quiero morirme Y de repente El dependiente dice Tú eres el Sí, sí, aquí mi compañera Que no sé qué Y es como Ah, ah, guay Claro Porque claro Por aquí tengo unas Que te quedarán mejor Que cuando No, no Si son para esnifarlas Estas ya van bien Son para olerlas a la semana Claro, cuando compras ropa interior Y se ha patido para alguien Inevitablemente en tu cabeza Claro Quieras que no Estás visualizando Si le va a quedar bien Sí, sí, sí Eso es algo que Esto es algo que pasó por mi cabeza Es una imagen que ahora tengo ¿Le enfajará suficiente esta braga? ¿O necesitará esta otra? Que es así de color carne Y que llega hasta las tetas Además Además eran un poco de esas Eran fajas Urkel O sea, no tanto Pero estaban Jugaban en esa En esa liga Vale Pobre Doc Que nos estaba hablando Por Twitter En plan de Hola ¿Estáis dentro? ¿Estáis a todos? Vamos a agregar a Doc Vamos a agregar a Doc Y añadir Ah, hostia Fíjate Fíjate que cuando Cuando os ponéis a hablar Por el Por el grupo este A veces que tengo que silenciarlo Porque es un festival Y ahora No me he avisado De ningún mensaje De Doc Maravilloso Bueno, esa es la excusa Págate Doc, págate el Twitter Blue Y así nos enteraremos Todos Claro Tengo muchas ganas De pagarle a Elon Gente, ¿sabéis que Desde que pusieron Todo el tema este Del Twitter Blue y tal Yo, sin tener Twitter Blue He crecido más que nunca En Twitter? Ah, maravilloso No lo sé Rangu siempre gana Si es que es lo de siempre Yo llevaba atascado En los 99.000 Como dos años Y de golpe ¡Pum! Pasé de los 100.000 Y uno Lo que me hace Lo que me hace Lo que me hace gracia Es que Han puesto esto De la monetización Y para poder monetizar Twitter Tienes que ser De Twitter Blue Y tienes que tener 3 millones de impresiones En los últimos 3 meses Es decir 3 millones 3 millones 3 millones A mí me siguen A mí me siguen Ciento y pico mil personas Y yo no llego Yo no sé Para quién está Hecho eso No, porque tienes Que poner Twitch Quemando banderas De colectivos Ah, era eso Claro Te pudo el respeto Claro, tío No voy a llegar lejos En el mundo de internet Siendo tan respetuoso No, tío Es que no le sabes 39 Tampoco Ay, gente Vamos a jugar A unos conejos gordos Sí Apetece El hombre conejo Me pido ser el gordos Oye Lo que si elegimos Color ya Yo me he puesto Yo me he puesto Aquí los nombres Para ponerlo en pantalla Y que la gente Sepa cuál es cuál Os lo paso Y así lo tenemos Ya a top puesto Vale ¿Cómo jugamos juntos? Porque no hemos quedado Antes para esto No lo sé Lo iremos descubriendo Sobre la marcha ¿Quién quiere ser el amarillo? Yo no Yo quiero ser el verde Pues yo amarillo Va, venga Vale, pues vamos a ver Entonces, Pazos Te pinto de color amarillo Muy bien ¿En dónde estás pintando? Estoy haciendo un Photoshop Ahora os lo paso Aquí en modo fiesta Hay un conejo que es como una bandana azul Yo quiero ser ese Entrada al juego Solo entra al juego Estoy en el menú inicial Y es lo mejor que me ha pasado en la vida El dentro, ¿verdad? Lo de pulsa e inicio Con los conejos bailando Vale Rangu Quedan Quedan rosa Y una especie de Azul oscuro Morado Sí Es un color muy raro Sí Sí, el azul oscuro morado Sí Un gris morado Vale, tú quieres el azul oscuro morado Vale, pues me toca el rosa Que me parece magnífico Porque es el que quería Es el que no tengo ni idea Y cómo vamos a juntarnos a jugar Ahora espero que se pueda elegir Y no lo elija el juego Porque si no ¿Te imaginas que sea solo multijugador local? Sí, no Si lo elige el juego Vamos a dejarlo como lo hayas pasado Esto es así Es como la escena esta de guardianes No menos amarillos para el canal azul ¿Sabes? ¿Cómo? Vale, sobreescribo Se escucha bien al equipo, ¿no? ¿Se escucháis bien? ¿Se oye bien a todos? Vale Ahí lo tenéis Perfecto Entiendo que si ponéis eso en el OBS Más o menos quedará claro Aún así Todo el rato va a estar gente entrando Y preguntando ¿Quién es quién? Pero yo espero de verdad Que tengamos colores distintos O sea, tengo muchas ganas De que sean colores distintos A ver A ver Guardar imagen Voy mirando Cómo se hace la partida y eso Sí, por favor Yo estoy aquí un poco agobiado ¿Dónde está esto? Equipo moneda ¿Dónde mierda guarda? Uy, creo Voy a tener que capar los FPS O algo Porque estos conejos bailongos Me están jodiendo lo de eso O Lelvis Inc Creo que he invitado a él Arreglaré Hostia Vale A ver, ajustes Gracias A ver Vale Vale No estoy Creo que no soy amigo de Pajos Vamos a ponerlo así Yo es que estoy offline Perdón Ahora me he incomodado Y activar Lelvis Inc A ver, venga Vamos Mejor Arreglado A mí me está yendo sin problemas Vale ¿Modo fiesta o historia? Historia cooperativa parece que es para dos Supongo que modo fiesta, ¿no? Sí, yo le di a modo fiesta Y me dejó invitar a él Pero voy a desconectarme Porque no tengo a los demás O sea, por lo que parece en el menú Parece como que el cooperativo es solo de dos Vale Invitar Creo que invitar a... El modo fiesta tiene a los cuatro Así que... Invitar ¿Bazo, Rangus ¿Han llegado invitaciones? Muy probablemente sí Jugar Eh... Ya, ya me pongo La música agente está muy alta O está chachi piluli Yo la bajé Y ahora no oigo nada Entonces para mí es Te invito O hay más música que voz O no hay música Básicamente Yo tengo un musicote fuerte ahora Yo llevo poniéndole Desde que he puesto la pantalla de inicio Para que les taladre ya la mente a todo Hostia Oye, una pregunta Vale El fondo ¿El fondo os va como un poco lento? ¿O soy yo? Sí, sí El fondo desde que hemos empezado a unirnos todos Va como a cuatro FPS Vale ¿Veis la parte de abajo? Donde pone que Rangus es el morado Pues el morado es Doc Doc que tendría que ser el verde En realidad es Rangus Y Pazos y yo somos el que toca Ah, no, mira ¿Se puede cambiar, no? ¿O qué? Creo que solo te ha sido No, no, mira Dale, dale a... Eh... Eh... Rangus Espérate, espérate Yo voy a... Tengo que bajar el volumen Me estoy volviendo puto loco Es que estaba super alto O sea O no se me oía a mí O no se oía la música Dios mío Vale Es que quedó... ¿Me puedo invitar, Eric? Voy, 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 voy Pobre Eric Muchas gracias Hostia, pues yo tengo... Yo encima tenía la música Playmix a donde pongo Ahora lo entiendo Estabais colocadísimos Por eso me mandasteis este juego Tepepepepep Él, se ve de amarillo, eh No sé cómo hemos llegado aquí Oye, no me llega Le llega la invitación Pero no... ¿Te la vuelvo a enviar? Sí, porque ahora estamos en un equipo Eric, tú y yo Y los colores cuadran También cuadran Voy a estar Llegar ahora y lo acabo de aceptar No, no, no cuadra, no cuadra Y vuelvo a ser el verde A mí me está cuadrando, Rangu Puedes elegir el color A ver No, no, no me dejo Me parece bien así Mira, salta un momento, Rangu No, que es mucho el lío, vámonos Ok, vale A mí el menú me sigue lento Y lo he puesto a 59 FPS Es que a mí también, me va a mal los FPS y me está mareando Vamos a continuar Habéis puesto el V-Sync, a mí me va como un tiro esto A mí me va perfecto Yo el menú me va regolín, sí, pero mi cámara Yo me iba perfecto hasta que nos hemos puesto varios Y cuando nos hemos puesto varios he empezado a no ir perfecto Tú dale, a ver qué pasa Vale, a ver, que hay tres modos Podemos hacer duelo o muerte El dos, el dos El dos es baloncesto Y el tres es pilla zanahorias O sea, entiendo dos de los tres Yo quiero zanahorias Pilla zanahorias El dos Rangu habla y se le hace jaso Yo digo, el dos Pazos no habla y no se le hace caso Pues aprende Si he dicho el dos Que decida Doc Vaya A mí me da igual Joder Yo quería el verde y Rangu me lo ha quitado Entonces ponte con Pazos para joderme A ver, puedes poner el dos O seguir la narrativa de esta casa Y hacer lo que a Rangu le salga de los huevos Nos va a poner el uno Hostia, a mí Uy, a mí se me da como el culo, eh Sí, 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 me da los FPS a ricos ricos Ay, que te caes tan cual Eh, me va muy mal Vale, ya me muero A ver No puedo juegar a esto, eh Vale, vamos a salir Menú Espera Vamos a salir Vamos a las opciones Vamos a mirarlo todos con calma Eh Mira, mira, ahora me vuelve a ir fluido Que te cagas Sí, sí, en el menú va como Dios Vale, yo lo tengo a 1.440 a 59.95 ¡Uh! Pantalla completa así Bueno, y si lo pongo en ventana Yo lo tengo Pantalla completa a 1.080 Antigal asing por 2 Sincronización vertical activada Eh, limitado a 60 FPS Y después está todo en muy alto, muy alto Activada, activada Espérate Sí, sí, es que yo tenía una locura aquí a 4K Por algún motivo que no entiendo Sí, mi configuración en el ¿Por qué no me deja activar a mí la...? ¿Se han quedado opuestos? Ahora, a ver cómo ha afectado esto A la imagen de... He cambiado el anti-alias Ah, pues está igual No sé si... No, yo lo que voy a hacer Es ponerlo a 120 Hz Pero quitarle la vertical Y limitar los fotogramas a 60 Y a ver si así me deja De sonidos, tío Teteretetetetetetete Vale, es que yo tenía una locura aquí puesta Que no era de este mundo A ver Ahora, igual está bien Venga Sí, Juegos se queda en el continuo número 24 A ver si ahora... Ahora, imítanos por orden Y que Doc tenga el color que le gusta Gracias La historia... Qué lástima de... Si no saldré, no arreglaré desde Windows Lástima que la historia cooperativa No se pueda hacer Si no vamos a entender nada de la trama Hombre, a lo mejor Tiene una trama súper Súper potente Tiene pinta de Se les ve en la cara que guardan secretos Doc, has entrado ya Estoy conectando A mí me tiene que invitar el primero Mira, mira Doc es el amarillo Doc sigue siendo el amarillo No, me ha quitado Pazos es el verde, perfecto A mí me baila de frames esto ¿Por qué, tío? No sé, pero voy a hacer Un momento, un momento Yo también, salgo del juego Y voy a hacer la configuración de pantalla Lo pongo aquí, lo fuerza Yo ya tengo la pantalla forzada en 60 Ala Vaya, por Dios Ahora está a 59 FPS es The Persons Yo estoy en el lobby Hostia, que me va como el culo ahora el OBS What the fuck Sí, sí, sí Invita a tu primera Pazos Que no, que no Gente, gente Que no puedo Que me ha petado el OBS Que me está petando todo ahora mismo Lo he puesto a 60 Y se lo toco más por culo ¿Pero qué está pasando? Hostia El juego era más poderoso De lo que pensaba A ver, a ver, a ver Bueno O menos optimizado Si no hay problemas técnicos No es un skill del equipo Correcto Es la NAT Pazos, cambia la NAT ¿No sabes qué pasa? Que la barriga de estos conejos Tiene más polígonos Que todo el juego De la librería de Nintendo 64 Quédate Que no puedo No puedo entrar en propiedades De la cámara What the fuck Vuelveme a invitar A ver si ahora me va bien He recargado el juego ¿El Crisis 2? No, no El Super Bunny Man Es el nuevo benchmark Pero what the fuck ¿A quién tenía que invitar? A Ragu A mí Sí, tenemos stream grupal Chicos, estamos en el squad Jugar A ver si los FPS Se quedan bien Vale, recupero una cámara Vale Vale, vale, vale Acompaña bastante guay El caos de no ser capaces De jugar con esta música A ver O sea Va peor Que cuando no estoy en tal Pero va Por lo menos No sé Igual cuando suena más gente Se va a la mierda Si ahora va mal Es porque patata Porque lo tengo todo limitado a 60 El menú va bien Sí, yo ya lo tenía limitado a 60 Antes de entrar Así que no sé si será eso Sinceramente Pulsa inicio ¿Estáis a 1080 De resolución? No Jamás Bueno, yo sí Igual es algo que podría ser Podría Yo creo De cuánto es tu monitor Lo tengo a 60 ahora 59, 95 Pero tú La frecuencia de refresco O sea, no el juego El monitor lo has cambiado a 60 Sí, sí Lo he cambiado a 59 ahora mismo Vale Y has puesto también Entiendo el OBS a 59 Y el juego El OBS no puedo tocar nada ahora Estoy en directo Pero tú puedes marcar a lo que emites Ah, a 60 Pero siempre está a 60 Vale, siempre está a 60 Entonces coinciden los tres No debería tener problema No, no debería Ya, pero es que a mí ya me coincidían Desde el principio Y yo también tenía el problema Así que no Y configurándolo Tú tienes NVIDIA, ¿no? No es No es AMD Tú tienes No, no es NVIDIA Es NVIDIA Y si lo optimizas a través de NVIDIA Del GeForce Experience Bueno, ahora Ahora lo he cambiado en el escritorio Lo he cambiado en el juego Vamos a probarse así Tira Vale, vale Pues Eric Invita a Pazos primero Invitaos a Estilo 2 Vale Pues espero que Pazos entre dentro A ver Ánimo En Conectando parece que va bien Y ya está rascando Mira, Pazos es verde Y rasca Me rasca ¿Por qué rasca, tío? Sí, sí, sí Oye, probamos una cosa Hosteas tú, Pazos A ver qué pasa Vale Venga, venga A mí me hacía mucha ilusión Hacer un directo de menús Sí Y es lo que vamos a hacer probablemente Hace muchísimo tiempo Que no hacemos esto Vale, a ver Esto cómo se hace Eh, yo estoy jugando Al Marvel Snap en el móvil Y puedes echarme una partidilla aquí Mientras lo configuráis tan ricamente Hashtag No te sponsores Oye, Eric, invítame Invítame, amigo Que... ¿Tienes...? Invítame, amigo Al Marvel Snap le doy yo Bastante ¿Cómo invito yo esto? Gracias Mucho Pues oye, habrá que darle al Marvel Snap los dos Tenemos que snavear juntos Oye, yo dejé de jugar un huevo, tío Si yo me tenía Pazos, me tendrá a mí A ver Voy a Miggis Eh... ¿A quién tengo que invitar primero? A nadie Porque ahora soy yo en Rosa Sí, porque tú vas a hacer un besazo Da igual Da igual ¿Cómo te invito? Eh, modo fiesta Y tienes que bajar hasta invitar No le des al más Dale a invitar Vale No le des a global Y, por supuesto No me sale nada Porque que te va Que tengo cerrado Parámetros ¿Por qué me ha cambiado esto, tío? En la partida Yo no estoy hasta bajando los gráficos Que no tendría ningún sentido, ¿no? Porque es el mismo juego Pero por si acaso Debo salir del juego para entrar Venga, otra Venga Ánimo No sé por qué No esperaba otra cosa, tío De estos primeros Yo tampoco, eh Yo lo he pensado antes de comenzar Digo, no hemos hecho ninguna prueba Esto va a ser maravilloso Y lo estás haciendo ¿Por qué vamos a hacer pruebas? Esto es fantástico Apostamos y perdimos ¿Os acordáis cuando íbamos a jugar? Sí, pero ves Seguro que somos Los que más gente Están viendo Del Super Bunny Man Sí, porque había Tenido muchos espectadores Exacto Te vas a creer Que se me ha quedado en gris Como si hubiera abierto La interfaz de Steam Pero no Es que la han cambiado Ahora funciona raro Sí Hace un par de días La interfaz de Steam A mí me sale Con el Shift-Tab ¿No te sale? Shift-Tab A mí me salen cosas raras Y tienes que darle La he quedado en gris Como que la tengo abierta Pero no la tengo abierta Al botoncito de la gente Abajo Vale, una cosa que puedes hacer ¿Dices para invitar Pazos? Lo estoy intentando A ese juego Vale, puedes hacerlo A través del menú de Steam Desde la aplicación Abres el menú de amigos Abajo a la derecha Es lo que iba a intentar Claro A través de ahí le das a Pero, ¿sabes cuando abres La interfaz de Steam? Que se pone el juego Como en gris Como en oscuro Sí, sí, claro Así lo tenía todo A que se ha quedado así Sí Habilitar la interfaz de Steam Durante la partida Vale, ya está Venga, va Vuelta a abrir el juego Ánimo ¿Lo tienes en global O con amigos? Eso va a ser Con amigos Qué silencio, ¿no? El oro profundo Acabo de leer un mensaje Que acabo de flipar Bueno Eh A ver, vale Ahora parece que estoy aquí bien Ok Modo fiesta Tampoco tenemos un plan B No Vale, invitar El move out 2 Y al dentro de poco Te he invitado, Doc A Eric Yo arranco uno Lo tengo aquí Ya Pero por lo menos Veréis si funciona Pues que te invite, Eric Bien Soy el amarillo Supongo que sí Prueba Vale A mí esto me va como un tiro A mí ahora me está yendo bien También A mí también De lujo Vale, pues invito a Rangu Bueno, las nubes de atrás Van como más rápido De lo que debería ir una nube Sí Están yendo muy rápido Pero por lo demás Igual Es que hace mucho viento Vale, tengo que ir a vamos ¿No? Vale, nos va bien Va petadillo Pero bueno Mejor que antes A ver A ver ahora A ver ahora Espérate No tengo ni idea ¿Cuáles son los controles? Espera, ¿quién soy? ¿Qué color soy? Creo que ya he muerto ¿Pero cómo funciona este juego? Mira los nombres con colores, Eric Yo qué color soy? Ah, yo soy el rosa ¿Eres el rosa? ¿Cuáles son los controles? ¿De qué va el juego? Ah, vale, vale, vale Ya lo he entendido Vale, me va muy bajos FPS Hay que mirar Este juego es para 4 jugadores ¿Pero tiene oficia para 4 jugadores? Parad un momento ¿Quién es quién? Yo soy el rosa ¡No! Creo que el que no se mueve eres tú ¡Pero no hay ninguno que no se mueva! Vale, creo que soy el morado azul Tenéis que poner los pies en el suelo Y saltar Vale, uf, uf, uf Esto me va como a 4 FPS, tío Y si va como el culo ¿A ti también ahora de nuevo? Me va mejor de lo que me iba Pero me va mal Entiendo Eso tenemos que intentar arreglarlo Porque no es cosa de potencia No, no, no Voy a ponerlo Uf, he salido, he salido Me voy mal Voy a ponerlo a 1080 Me estaba doliendo No se me ocurre como rayos se puede solucionar Porque a mí en la pantalla normal Es que me va, o sea, me va perfecto Me va totalmente fluido Le he bajado todo de todo Lo voy a poner en ventana, a ver Oh, vale Si no podéis Ah, estáis capturando el juego O capturando la pantalla Capturando el juego Porque yo capturo la pantalla siempre Ahorra problemas de estos Pues no sé Es que depende del juego Vale, ahora estoy en modo ventana He invitado a Doc He invitado a Eric Doc se está yendo ya Es que hemos cambiado de host dos veces Ahora nos quedará que lo pruebe El límite de fotogramas Pazos ya lo he cambiado Pero bueno, venga Que lo pruebe Que lo pruebe No tenemos ni un puto color Igual que los dos No me deja activar o desactivar el límite de fotogramas Buena Eh Pasar una captura de pantalla de tus opciones o algo Vale Yo he puesto las mías Por si te sirve el rango Ahí en la conversación A mí estos directos de cero pretensión y esfuerzo mental La verdad es que los agradezco Sí, sí, sí Después de varios streams así con escaletas y mierdas Es como Los gráficos de Doc están puestos muchísimo más altos que los míos Vale Yo lo acabo de poner en ventana por si acaso Activa el anti-aliasing Y activa el límite de fotogramas Y lo pones a 60 Antes tenía activado el anti-aliasing y lo desactive Y el límite de fotogramas no me deja activarlo No, tienes que tener desactivado el v-sync Pero una cosa En todo caso que desactive el anti-aliasing este Porque eso le va a consumir más recursos Ah, no, calla Lo que tiene que activar es la sincronización vertical, es verdad El v-sync, eso es Sí, pero si activas no te deja tocar los frames Vale, pues Desactiva la sincronización vertical Ponlo a 60 Activa la sincronización vertical Ya está hecho Pero una cosa Si tiene la pantalla de 60 Hz Es mejor que ponga el v-sync para evitar problemas de cambios de FPS y tal Se ajusta y hace menos tiempo Pero ya queda puesto al final Había que quitarlo para moverlo Esto es como cuando tienes que limpiar la mesa pero tiene un mantel encima Pues quitas el mantel, limpias la mesa y pones el mantel otra vez Pero otro distinto porque probablemente ese ya estaría azul Me ha quedado clarísimo ahora con encima de la mesa La cosa es que la ves acaba con mantel Ahí está Los estamos perdiendo, gente Los estamos perdiendo Vale, pues si ya está eso Te invito Venga, a ver qué pasa ¿Qué poco queda el equipo en moneda? ¿Por qué será? Sacamos lo peor de los otros Ya se le están yendo a la mierda los FPS ¿Sí? ¿En serio? Sí Vale Ahora vuelvo al juego Me va como el ojete Pero ¿Cómo se gana aquí? Ah, tenemos vidas No, no tengo ni idea Supongo que es el último en morir o algo Tenemos vidas Tenemos vidas Pero no, no Si nos va bien ¡Uy, va! Es que me... Si fuera un poco mal Pero es que me mareo, tío O sea, lo estoy mirando Y me está dando náuseas No puedo He caído con la puta boca Me sabe fatal Pero es que no puedo No, no, no No te sepa mal Vale Vamos a salir de aquí, pues Me voy a mover las patitas ¡Qué hijo de puta! En cuanto le he dado a salir Se han puesto bien los FPS Durante la partida Hostia, Rango Juega así Juega así Juega así Sin estar en la partida ¿Cómo que voy? Está siendo muy bonito esto ¿Qué ha pasado? ¿Sigue mi cuerpo ahí o algo? No, no Decidme por lo menos lo que pasa Ya que no lo estoy viendo Salimos, salimos Ahí van mis pelotas Vale, yo he salido Vale, no No me digáis No me digáis Lo que está pasando con mi cuerpo Estoy haciendo Estoy haciendo un masaje Tailandés en el escroto A Pazos Espérate, espérate Que voy, que voy, que voy Vale, gente Ideas Para que esto funcione A Doc y a mí Nos va como un tiro A Pazos y a Rangu Les va como el ojal Yo si no juega Rangu Me va súper bien Exacto Aquí me está diciendo en mi chat Que es culpa mía Que yo soy el problema Muchas gracias Uy va, que me he partido la columna Vale, como le arreglamos A Rangu el juego Espérate, que te saco La nat Yo creo que no es No, porque eso ya lo habíamos arreglado Hemos descubierto Que Doc Es el maestro Del hombre Buni, eh Claro, y ahora ya tiene experiencia Ya tiene experiencia Como siempre Y nos vamos a poder igualarle ¿Tú estás capturando la pantalla ¿Tú estás capturando la pantalla o el juego, Rangu? Eh, estaba capturando el juego ¿Quieres probar a capturar pantalla? A ver si Más 18, más 18, chavales Voy a poner el gato censurado Vale, muchas gracias Vale, a ver Voy a ponerla a 1082 también A ver qué pasa Chat, si Si se os ocurre una broma La escribís Pero antes de Ponerla Miráis que ha escrito la gente en el chat Igual os ahorráis De llenar esto de la misma broma Siete veces No, eso Así no funciona internet Por favor Parece que eres nuevo en Twitch Ya, ya, desde luego Me están recomendando por aquí Como solución Que te compres el Twitter Blue, Rangu Vale, puedes probarlo Pensaré A ver, lo he puesto a 1080, 60 ¿Vale? Mira, que cree Doc ahora ¿Lo creo yo? Venga Eh No, como A ver Invitar Si no funciona Voto por el Jackbox Party No, no, perdona No será la primera vez Que hacemos un directo de un juego Sin jugar al juego Ni la última Si alguien es experto en ese tema Aquí es donde brilla el equipo Moneda Claro Gente Desarrolladores Y empresas de distribución Si queréis promocionar un juego Sin necesidad de que se vea el juego Claro Por ejemplo ¿Qué tú dices? Es Mega más 18 No se puede enseñar Traen oro Tú dices Mira, es que yo he hecho un menú Tan de puta madre Que me gustaría Que los streamers estuviesen Dos horas viendo el menú Te cubrimos Te cubrimos Te cubrimos, bro Está pensado Todo pensado Os he invitado Yo he hecho un dibujo con Kuto Flush Te cubrimos también Lo malo, Erick Es que yo solo tengo una pantalla ¿Eso qué es, tío? Algodón En catalán He hecho un color He hecho un color con Karioka y Kuto Flush No me esperaba el Kuto Flush Kuto Flush es algo catalán, entiendo Es algo algodón Algodón en catalán Cuando los niños hacen los collage Que hacen las nubes Sí, 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 sí Vale, falta invitar a Rangu A mí es que me está yendo bien ahora Porque no estoy yo Mira que rápido te voy a ir mal Ay, disculpad Me están llamando Seguís en mí Mira a ver si es Rangu Ya me está yendo mal O sea, no tiene Con el directo Pues no me llama No me llama Amazon Para que invierta en bolsa Voy a mirarlo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para qué? Pues no me llama Amazon Para que invierta en bolsa ¿En serio? ¿Amazon? A mí me ha pasado A las veces Es un robot, ¿verdad? Era súper verídico O sea, una cosa Toda mi confianza Era un robot diciéndote Que invirtieras 200 euros En Amazon Para unas devoluciones Del 100% No ha llegado a decir esa parte Pero he dicho Te llamo en nombre De las acciones de Amazon En 2023 Me llamo Jeff Las acciones El señor acciones de Amazon Vale, ahora no estoy grabando Simplemente estoy en directo Vamos a probar Entre usted Cuando tú me digas Te invito, Rangu Invítame Porque a mí me está yendo bien ahora Invitado Que suena algo Que diría una persona Muy chunga ¿Verdad? Te está yendo bien Con el 1080 Bueno, me está yendo bien Sin Rangu No, ya va mal Ahora me está yendo regular Este juego igual no está pensado para 4 Igual No lo sé No está optimizado A ver, vamos a probar una cosa No para jugar sin Pazos Pero invítame a mí Sin haber invitado a Pazos A ver si a mí me va mal Estos van a empezar a jugar Ya os lo digo ahora por mi juego Y cambiamos al Exoprimal ¿Vale? En cuanto se salga Pazos He salido Sí, sí, sí Sí, sí No, no Si es Doc Hecha una vez Se hace dos veces No te preocupes No No te preocupes Vale Aquí cuando Rangu no puede Todos callados Pero cuando Pazos está afuera A tomar por culo, eh No, Pazos A ver A ver A quien invito entonces A Rangu primero A ver si es eso A ver si Porque posiblemente Es que el problema soy yo Y ya está Pero Vale En el chat están llamando Soltando verdades En el chat están llamando Este juego El club no Rangus El club no Rangus No sé a ver Va raro Pero no va mal Pero solo somos Doc y yo No, no Es en función del número de gente Que invitemos, ¿no? Sí Va empeorando Cuando estoy solo yo va bien Cuando hay alguien más Empieza a ir peor Ahora mismo te va bien Cuando somos cuatro va fatal Invítame a mí ahora A ver Vamos a invitar a Pazos A ver Pero si ya decías Que no te iba a fino, ¿no? Si te va a reúl Lo noto O sea, va como con menos FPS A lo mejor en vez de 60 va a 30 ¿Qué tal ahora? A mí ahora yo creo que me va bien Yo lo veo Parecido a antes Pero mal Es en plan como que pasa de 60 a 30 Y luego de 30 a 15 Mira, ¿por qué no haces una cosa, Rangu? ¿Por qué no te pones en Steam? ¿Qué vas a decir? Mira, Rangu, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te vas a la bien? No, 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 no He escuchado He escuchado la risa de Pazos Y sabía lo que iba a decir No, no, a ver, dame opción Con una voz tan dulce Que digo, como repate con esto Me va a decir Dame opción Yo lo he hecho en alguna ocasión Yo no me acuerdo Steam Preferencias O sea, ajustes Parámetros Y... En... En interfaz Eh, pero que mira Mira qué letras más bonitas he hecho yo ahí, eh Rangu, Eric, Pazos y Doc Arreglar aquella puta mierda Que escribiste Fue... Fue divertido Hostia Eh, si hiciste Contrarte control V, eh Sí, sí Contrarte control V Después quité los Los espaciados raros Los puntos Las mayujujas Y todas las cosas El juego normal me va a 60 Entre 59 y 61 FPS Vale El menú A ver el cambio Venga Mira Más que el Final 16 Ya tenemos algo conseguido Mira A la obra Oye, estoy jugando al Final 16 Sí Es un MMO A mí me han engañado, eh 22 FPS Es un MMO Que ocurre en un batallero ¡11 FPS! Sí Es el Final Fantasy XIII Pero peor Ah, qué bien Yo no... Lo cual Mira, voy a sacar El meme de Mourinho De no quiero hablar Porque si hablo Me meto en problemas Lo cual, Erick Lo cual, Erick Es fácil Porque el 13 Es el mejor Final Que han hecho Correcto Oye, me estoy mordiendo La lengua Mira lo que te digo Menos pasillos Tiene el Final 13 Que el 16, eh Desde luego Perdona El 13 tiene uno Dura 15 horas Pero tiene uno Eso es así Mis ojos A Doc le está doliendo Esto Por alguna razón A mí también Yo no tengo ningún problema En discutir con gente equivocada Eh, Doc Si necesitas Vale A mí No se me ocurre Ninguna idea Dicen que es un MMORPG No lineal En el que escribes Tu propia historia Ya le gustaría Al final 16 Al final 16 Gracias Y en el 13 llevas Un Chocobo Petit Yo solo afirmo Fax Alguien me ha dicho Rangu te queremos Y no se me ha ayudado Mucho ahora mismo Aquí también te queremos No es verdad No mientas Solo es causa problema ¿Qué hacemos entonces? Rangu ¿Lo tienes en modo ventana? A lo mejor en pantalla completa O lo mejor Lo pusimos en ventana Por si acaso Era lo que lo arreglaba Pero yo lo pongo En pantalla completa No tengo problema Bájale Lo tienes a 1080 ¿No Rangu? Sí Bájalo a 640 Por 420 Tú no sé A ver este Que eso Vaya a aportar nada Mira Mira Hasta que ponga Minecraft Y te digo una cosa Yo voy a hacer Exactamente lo mismo La Nintendo 64 Era 360p Ese es tu margen Hasta ahí puedes trabajar Te han puesto Todas las resoluciones Parece que estés jugando A un minijuego Del Mario Party Tío Venga Voy a dejarlo Aquí al Vale 640 por 480 Al 440 por 900 A ver si salió 640 por 480 60 Hz Esa es mi resolución Ahora Vale Invítanos ahora A ver qué tal Son bloques de colores Lo que van a ver Yo sinceramente Creo que El online No se está limitando Los FPS Pues he ganado FPS Por un tubo Me sobran ¿Quién es tu Rangu? Yo tengo 60 Porque lo tengo limitado A 60 No, no Yo ahora mismo Tengo 3600 Esto parece el Doom Eternal Va todo a un Mira tú Las nubes siguen moviéndose Igual de rápidos O van más rápidos No, no Joder La nube La nube no llega a irse Que la otra ya la ha pillado Es una locura esto 11 FPS Uuuu Algo No sé que tiene Rangu En configuración Pero algo tiene que tener Tío Supongo A ver Porque no me creo yo Que este juego Que Con todo el cariño del mundo A ver No creo que sea Se le ve que igual No está muy bien optimizado Pero debería poder moverlo Rangu Sí, pero la optimización Suele ser algo general No en particular Si yo le quito esto Ahora me va a 400 Y pico Le puedo preguntar a Rubén Igual es una variable concreta Que han metido en el código A ver Invítame ahora Que estoy a 480 FPS Vale Pero una cosa si no If Rangu Then Fuck him If Rangu If Rangu Shit ¿Sabes? When Rangu Una solución Que igual puede funcionar Que haciéndolo del remote play Para que se meta Como si estuviese el local Con alguno de nosotros Pues igual sí Eso iba bastante bien No, 11 FPS Esto no No sé Vale Para que no ejecutes tú el juego Te unes Como si estuvieses con el Steam remote play ¿Lo has probado alguna vez? Nunca he probado eso Yo es que no Yo no sé cómo iba Vosotros lo hicisteis otro día Si lo tenéis fresco ¿Con qué juego le hicimos? Con el P Pepe y Vasija Ese con Paco y Federico Ah, vale, vale Sí, sí, sí Paco no Pan, ¿no? Pan, pan Pan y Federico Eh A ver Rangu Remote play Puede porque aquí dicen Que actualices a Windows 11 No, no, espérate Me están dando la solución Aquí en el chat Dicen Hola, soy ingeniera informática Os explico Dentro de cada ordenador Hay un duende Que hace las operaciones Necesarias para que funcione Es posible que el suyo Esté enfadado por algún motivo Y esté estropeando el juego A propósito Espero que ayude Puede ser Puede ser como cuando Como cuando en mi casa Desaparece un calcetín Y alguien dice ¿Pero que hay un enano gallego Aquí o qué? Puede ser ¿Gallego? ¿Por qué gallego? No tengo ni puta idea Yo vivo en Galicia No tendría sentido Tenéis muchos calcetines Desparejados a hierro Y además Y además cuando decimos enano Yo no me puse en David el gomo Pero no en la gallego Está muy alto Y creo que solo estoy viendo La pantalla de Doc Claro Porque tú ahora estás como local Mira Tienes que jugar con el teclado Eso sí Porque es como si estuviese en mi PC Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe No sé, en mi pantalla cambia el volumen. Ahora ya no está cambiando para mí. Ah, mira, no, además te reconoce tu mando. ¡Qué bien! ¿Puedes bajarle? Yo no puedo, tío, lo tendrás que bajar tú. ¡Pero cómo! A ver, a ver. Tiene que ser de una ventanita. Vete a Windows, ni que sea. Tú estás viendo un stream de mi juego. Sí, sí, sí. Tiene que tener un altavoz. ¡Ah! ¡Ah, menos mal! ¡Perepe! ¡Perepe! ¡Me estaba matando esto! Lo mejor para no haber dormido por haber estado solo con mi niña esta noche es escuchar a Eric en pazos en estéreo cantando la música superbana. Pues ¿por qué no estás viendo este stream? Porque se ha convertido en una pista de baile. Ya te aviso. Un momento, voy a hacer una cosita porque si no... Ahora... No tengo del todo claro esto. No. Es que ahora estoy intentando capturar esto. Dale a capturar ventana específica. Sí, es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que no... Se llamará Steam Stream o algo así. No sé cómo se llamará. Eh, pues está guapo el super animal. Sí, los dos segundos que me he dedicado a pegar talonazos en los huevos de pazo me lo pasan muy bien. Me perdí todo lo divertido. Los dos segundos de diversión te perdiste. Es que ya son 100% más de segundos de diversión que los que he tenido. La verdad es que lo que hacemos nosotros no lo hace nadie en Twitch, eh. No, no, y menos mal. Y menos mal. Estamos explorando, innovando. Somos Yoko Ono haciendo... Mientras la gente canta, ¿eh? Exactamente. Somos la Yoko Ono de Twitch. Me encanta. Y hemos tenido que juntarnos... Son una pantalla en negro, tío. Nos hemos tenido que juntar cuatro anormales para ser una Yoko Ono, eh. Cuidado el nivelón. Yo estoy ahora mismo, como en una tarde de los noventas, escuchando la música del Kei Gen, ¿sabes? Hostia, el Kei Gen, tío. Eh, yo salgo al menú de inicio para que acompañen los conejos bailongos mientras esperamos. Venga, va. Vamos al menú de inicio. Propiedades... Y ahora es cuando subo la música del juego. Let's go. Sí, sí, hay que meterle chicha a esto. Vale, o sea, ahora tengo esto, pero... Pues te voy a decir una cosa. Yo he nombrado a la distribuidora en Twitter. Bien, bien hecho. Y seguro que ya se han nombrado a nuestras familias. Let's go, emotes bailones en el sal. Gente, estoy aquí dentro. Entonces ahora dices que voy a poder controlar algo. Vamos a subir la música, gente. Estamos haciendo la pantalla de inicio, ¿no, Rangu? Sí. Mantén pulsado back para controlar la sesión remota. No. ¿Le doy a eso? No. Vale. No. Dale a start en tu mando. Perfecto. Genial, pues venga. ¿Y lo ves bien? Sí, sí, va perfecto. ¿Cómo tengo que hacer para que deje de aparecer lo de la pulsa back para controlar la sesión remota? Pam, 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 pam. ¿Qué? Por favor, un momento. Por favor, lo pido. A ver, pam, 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 pam. Mis problemas vienen de que mi ordenador me odia, pero vosotros lo has tira a propósito, ¿eh, cabrón? Pam, 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 pam. Le va bien a Rangu ya, por favor. ¿Qué tengo que hacer para que deje de salir lo de mantén pulsado back para controlar la sesión remota? Igual deja de salir, es que no lo sé. no tengo ni idea. Yo sé, hombre, me acostumbraré con el tiempo. Mejor que los 11 FPS es. Yo no sé qué puedo ofrecer este juego, que me lo haga pasar mejor que ahora, sinceramente. Vale. Tenéis invitación. Bueno, ya sabéis, chicos, comprad Super Bunny Man, ¿no? Vale, gente, lo acabo de mirar. Vale 15 pavos. Si compras este juego y conseguimos que nos paguen para hacer un menú... Mira. Vale. ¿Por qué los mejores streams del equipo de monedas no cobramos, tío? Estamos haciendo algo mal. Ya. Mira, mira, nos lo pasamos bien. Estamos dentro. ¡Oh! Venga. Venga, vamos, Rangu. Tú vienes conmigo. Vale. A mí me va como el culo ahora, ya os lo digo ahora. Vale. ¿Cuáles son los controles? Con el A salto. Con el A salto. Y en mi botón con la X. Me he roto el cuello. A ver. ¿Quién soy? Creo que soy el amarillo. Yo no sé quién soy. Sí, tenemos el amarillo y el rosa. Espera, 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 que estoy en el equipo azul. Oye, ¿os va bien esto? ¿A ti te va mal? ¿A ti no? Como el ojete. ¿Hacemos lo mismo? ¿FPS o en qué sentido? Como que no se mueve mi personaje. ¡Es verdad! Está ahí tirado justo debajo del cartel que pone. Mantén pulsado. Ahora, 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 ahora. Ah, no, ahora no, que me ha ahogado. No, no, se va a pasar por ahí. No ha contado el punto. Hostia, ¿quién es el amarillo? ¿Yo? Vale, es que tengo tanto lag, me va tan mal, que mi gato este con orejas no salta. Entiendo. ¿Hacemos lo mismo que han hecho ellos y te metes tú en mi PC? La mayoría de gatos tienen orejas. Casi, casi. Pero, ¿qué equipo somos? Mira, mira que mate. ¿Dónde va? Es que no es que somos el azul, ¿no? Ay, me ha ahogao, ¿no? Somos el rojo. Ah, no, el color es del rojo, mierda. Yo salvando el azul. Oye, esto es infumable, me voy al menú. Sí, sí, volvamos, que hagan lo mismo. He hecho de menos la canción del menú. A ver si Pazos descubre cómo quitarlo de mantén pulsado back. ¿Y si simplemente toco back para ver si desaparece? Pem, 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 pem. Eh, desapareció. La música bien fuerte. ¿Yo qué hago? ¿Salga del juego, Eric? Eh, no lo sé. Sí, 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 tú quitas tu juego. Que lo explique Doc, que yo no lo puedo hacer. Ya he salido. No, es que ahora soy un experto. No tienes tú que invitarlo. Eric, tienes que invitarlo por Remote Play. Lo que no sé es... Espérate, voy a invitarlo yo. Voy a invitar a Pazos. Pazos, ¿por qué siempre causamos tantos problemas en esta canción? No, no, perdona. No pluralices aquí, ni se te ocurra, ¿eh? Vale, perdón. ¿Por qué siempre causas tantos problemas? Mierda, esa te la he puesto yo en bandeja y me la voy a ver. Porque te la he regalado, vamos, con lacito. Ha sido un comentario autodestructivo por tu parte. Después de invitar también a Pazos, ¿me invitas también a mí? Así jugamos todos a través de tu ordenador. Venga, total, si... Porque no he venido a mi casa también hace nada. Exacto, es como si no me hubieras invitado ahí a tomar las cegarro. Joder. Ya, venga, también estás invitado a Togeli. Vale, entonces, vale. Ahora yo estoy aquí, vale, vamos. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es... Mira. ¿Estáis en el menú del lobby? Estoy en jugadores. Jugador 1, jugador 2. Dale a estar, Pazos, dale a estar en tu mano. Espérate un momento. ¿Qué tengo que capturar aquí ahora? Oye, Dios, qué fuerte está la música. ¿Verdad? ¿Verdad? Os lo dije. Es que yo lo controlo con la mesa de mezclas. Entonces estará al máximo en el... ¿Puedes no controlarlo con la mesa de mezclas por una vez, por favor? Ve al mezclador de sonido de Windows y bájalo al 10%. Voy, 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 voy. Dios. Yo lo he bájado desde Windows. A mí me preocupa, ¿eh? ¿Mejor así? Vale. Hombre, ahora déjalo como lo tenías porque si no tengo que volver a cambiarlo. Ni cago en leche. Tengo que... ¿Cómo se hacía esto? Eh, mezclador de volumen. Y tengo que bajar. Que tengo que bajar. Espérate que ahora... Ahora no escucho a nadie. Magnífico. Se me ha petado todo. No me hace caso. Ahora sí. Vale. Ahora me han quitado a mí de donde estaba antes. A ver. A mí me ha explotado el juego y se me ha jodido la música de todo. Vale. Aquí estoy. Rangu, dale a Start. Le estoy dando y no me lo está pillando. Ahora me lo pido. Aquí tengo que darle yo. ¿Start de qué? Se me ha explotado el juego. Estoy fuera de juego. Vale, pues te vuelvo a invitar en el Remote Play. Espérate. Si no tenemos prisa tampoco. No, no. Dios mío. Este Eric siempre ha causado... Hecho de menos la música del menú. Yo la tengo aquí. Pap, si queréis la canto. Es que desde que soy padre, tío... Pap, 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 pap... De alguna manera las dijeron mejor. Esto es entrenamiento para después las pijamadas y tal. Sí, sí, sí. Después del cumpleaños de mi hija ya estoy preparado para todo. El día que hagan una pijamada y se pongan a invocar espíritus, ve al cuadro de mandos y enciende y apaga la luz. Ya verás que bien se lo pasan. Eric, avísame cuando estés en el lobby. Estoy entrando... Avísame cuando estés en el lobby. Y Eric, ¿habéis oído lo bueno que es fumar? Tía. Creo que no me funciona a mí el Remote Play porque empieza como a cargar y después se cierra todo. Ah, muy bien. Bueno, a ti te iba bien normal. Eric, pues entonces te invito a mí. Ya está normal. Pero yo ahora quiero jugar a través del ordenador. No, no se puede. Me siento excluido. Me siento excluido. Yo quiero ser parte del grupo. Eric lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente. Eric ahora mismo es como estos ricos que están diciendo ¿Y por qué no me dan a mí 300 euros para comer? Claro. Claro, tío. Espera, ¿están dando dinero para comer? Joder. Ay, Dios mío. Eric recordará esto. Que todo el mío lo tiene un francés. No hay ansiolíticos que me curen eso a mí. Me falta lore. Vale, estoy invitado a normal. Me ha invitado a normal. La invitación vale menos. Como los pobres. Para que tengas desventaja y vayas con lag. Esta es la... El origen de villano de Eric. Pues una vez no querían jugar conmigo al Superman y Mal. En realidad sí, querían ir conmigo, pero no de la forma que yo quería. Así que voy a acabar con toda la humanidad. Al final se abre el cajón de mierda. Esto es así. Falta un jugador. Falta a Eric que le ha invitado y no quiere entrar. Le he dado, pero no. Volve a mandarme la invitación. Ay, Dios mío. Está golosón. Está golosón. No quiere. Y yo me pregunto. Hostia, me ha petado el juego, tío. No, no, no. Ha petado, ha petado. Que no me lo puedo creer, tío. Iba a decir, ¿por qué Doc es el único al que eleva este juego? Antes de poder decirlo. Te habéis metido el putísimo Trollano, tío. Oye, este juego... Aquí dice que estás ocupado, no que se haya roto. Este juego lo mejor que me ha pasado es lo que llevamos de semana, por lo menos. Sí, sí. A ver, Eric. Te vuelvo a invitar. ¿Te llega la invitación? A ver. Fíjate que yo llevaba un día, estoy periódico, un día de mierda post-Paris. O sea, estaba teniendo muy mal día y estoy en la puta gloria ahora mismo, ¿eh? Yo, yo, yo... O sea, esto es terapéutico de cojones. Vale, ya, a ver. Yo he llevado un día de mierda y no... Mira, mira eso. Espérate, que voy... Habrá que actualizar esto para poner... Doc 2. Doc 2. Espérate, os paso esto actualizado. Vale, sí, sí, me pase bien, me pase bien. Vale, el amarillo... Toc, 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 Eric. El amarillo es Doc 2. El verde es Doc 3. El rosa es... Mándalo, mándalo, que lo voy a poner. Doc tiene unas muy buenas probabilidades de ganar en esta, ¿eh? Y Eric, vale. Ni por esas, ya veréis. Gana, Eric. ¿Ya lo ha pasado? Yo estoy esperando aquí en el grupo, vaya. Por favor, espera, la entrada está temporalmente desactivada mientras el anfitrión está ocupado. Creo que está ocupado. ¿Qué estás haciendo, Doc? Vale, ahí estáis. Así que... Quedará mucho más, claro. Nombres... Arreglados. Yo no me voy ni a molestar. Bueno, ¿cómo eres así, Raghu? ¿Cómo no le das la información que necesito a tu chat? Dime, dime. No, no, es igual. No, dime, dime. No, no, que es igual, es una tontería. No, dime, dime, dime. ¿Qué hago? Nada. ¡Doc Trio! 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 Esto ya hemos caído en la espiral ya, eh. Eh... Eh... A ver, llevamos una hora aquí, eh. Y todavía no hemos jugado. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¿Sabéis qué deberíamos hacer? Enfrentarnos en grupos a… ¿Con quién quieres ir, Eric? ¿Con quién quieres ir, Eric? ¿Con quién quieres ir, Eric? ¿Con qué dos quieres ir? ¡Ah, mira! ¡Esperate! ¡Todos los dos! ¡Que podéis ir todos contra mí! ¡Ah, que podéis elegir dónde vais! A mí me parece bien… Vale, eh… ¿Yo qué color soy? Eric, compra… Tú eres el amarillo, creo. ¡Eh, esto va bien! ¿Va bien? ¿Sí? Yo soy el rosa. Ah, espérate, que al mí me ha dado un infartito. Vale, vale, ya sé quién soy. ¡No, gilipollas! Eric, tú y yo marcamos en el azul. ¡A ver! Yo me voy a quedar así y la pelota no podrá caer. ¡Yo estoy haciendo abdominales! ¡Hay abdominales! ¡Ah, hijo de puta! ¿Quién es el verde? El… Pero… El verde creo que eres tú, Raku. ¿Cómo cogéis la pelota? Con el botón de agarrar. Hostia, ¿estabas haciendo exactamente las mismas cosas que estaba haciendo yo? No lo sé. ¿Qué estabas haciendo? ¿Lo que hacía yo? Eh… Supongo que sí, porque yo pensaba que era el morado. Yo soy el verde. Yo te maté pensando… ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Invítame a cenar antes. ¡Joder! ¡Oh! ¡Me han matado del golpe! ¿Cómo se agarraba? Sí, sí. Te puedes partir el cuello con la X. Ah, ¿se puede agarrar? Creo que por defecto está en uno de los botones de arriba. ¡Ah! Es que no hace ningún movimiento. ¡Eh! Ah, sí, sí, sí. Vale, es el LB. Espérate. ¿El rosa quién es? ¿Es mi colega? Yo… Sí, soy yo. Erick. Vale, ¿no marcamos en la otra canasta? Sí, pero… Estoy intentando… Es muy difícil como agarrar cosas, ¿sabes? Pero… ¡Ay! Quiero intentar agarrar. Sí, yo también, pero no… ¡Antonado por culo! ¡No! 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 ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¿Cuál es tu botón de agarrar? Me has roto el cuello. Me has roto el cuello. LB. ¿LB? El gatillo horizontal de la izquierda. Eso es. Estoy con teclado. Lo estoy intentando por un LB, Erick. El gatillo horizontal del teclado. Espérate. Ah, vale. No se pueden ver los ajustes en el teclado. ¡Deja de hacerme el 69, Erick! ¡Deja tú! ¡He roto el cuello! Me hagasse con tu verga. ¡Oh, oh! Vale. ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, suéltame! ¿Vale? ¡Pero la pelota no se agarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ha agarrado! ¡Me partí el cuello! ¡Tengo una misión que cumplir! ¡No! ¡Vamos! ¡Protégeme, Doc! ¡Estoy aquí marcando los goles de baloncesto! ¡Quiero agarrar! ¡Pero no sé cómo se hace! ¡Ah! Tío, a baloncesto le llaman canasta Pero es como si en fútbol lo llamaran portería al gol, ¿no? ¡No, no, no! ¡Lo me han dado una patada! ¡No! A ver, voy a necesitar saber cómo agarrar para poder contribuir al equipo Salimos y lo miras ¡Ay! ¿Qué es lo que quieres saber, Eric? ¿Puedo probar botones para agarrar? ¡Prua la E, la F! Debería ser el mismo para todos El gatillo de arriba izquierdo El utilizo teclado Es, es... Ah, es verdad Entonces está jodido ¿Alguien que haya jugado a esto? ¡Socorro! ¡No! ¡Prua la E, la F! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Ahí! A ver, voy yendo, voy yendo, voy yendo ¡Ahí va! ¡Bueno, encestado! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, empújalo! ¡Al boquete! ¿Yo con quién voy? ¡Ah, con Rango voy yo! ¡Ah! ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, Eric! ¡Vamos! Vale, ya está, ya me ha quedado claro Yo no puedo, no puedo agarrar, pero... ¡Vamos! ¡Ole! 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 ¿Ha puntuado eso? Sí, claro ¿Y por qué no iba? ¡Si ha sido genial! En mi pantalla no ha entrado ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, que te empujo para allá He mu... he muerto Pero... pero volveré Tío, esto es una puta locura, tío ¡A mí me está gustando! ¡Uy va! ¡Y ese cuello que se ha partido por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, chat! ¡No! ¡Hala, vale! ¡Que me ha partido el cuello! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo tiro al revés! ¡Vamos! Vale, ya sé agarrar, ya sé agarrar Estoy en el equipo ¡Guay! ¡Como era! ¡Cuidado! Con el shift ¡Ay! ¡Joder! ¡Lo tienes difícil! Vale, lo estaba haciendo bien Y ahora no lo estoy haciendo bien Así que tengo que volver a hacerlo bien ¡No! Cuidado, es que pillarlas hacia atrás ¡No me agarres el culo, Eric! ¡Esto es acoso sexual! ¡Sácalo de ahí! ¡Vamos! ¡Asesinado de lo fuerte que me has agarrado el culo! ¡Volvería a hacerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me cabe duda! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Me agarramos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Voy, voy, voy! ¡Intento ir! ¡Voy de espalda! ¡No! ¡No vas, no vas! ¡Bien, bien, bien! ¡No vas! ¡Sí, voy! ¡Ah! ¡Y pon! ¡No! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡He intentado colarla desde abajo, pero creo que no funciona eso! ¡Una ayudita! ¡Una ayudita! ¡Una ayudita! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Me ha partido el cuello! ¡No! ¡Vamos! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí! ¡A veces se me teletransporta la pelota creo que por el lag! ¡Ja, ja, ja! ¡Está violencia! ¡No me parece buena, eh! ¡Creo que estamos enseñando cosas malas a los niños! ¡Quita tú! ¡Voy para allá! ¡Uy, va! ¡Pero que voy contigo, animal! ¡Ay, perdón! ¡Pero pensaba que eras, eh! ¡Que eras Doc! Pero bueno... Estadística... Estadísticamente... ¡Era Doc! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora estamos tres personajes agarrados en vez de la pelota! ¡No! ¡Tenemos que... ¡Tenemos que remontar, Doc! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora se coge fácil! ¡Bueno! ¡Ay! ¡No me chutes! ¡Si no te partes del cuello se coge fácil! ¡Perfecto! ¡Vamos a... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy, va! ¡No! 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 ¡He metido todas las putas canastas con un ácido en propia! ¡Vamos! ¡Vamos, Erick! ¡Me rompí el cuello! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero cómo remontar así! ¡Ah! ¡A veces te rompo el cuello en situaciones un poco raras, eh! ¡No! ¡Casi! ¡Vale! ¡Me sirve! ¡No, no, no, no! ¡Ya la tenemos pa' aquí! ¡Quita tú! ¡Quita! ¡Que voy contigo! ¡Perdón! ¡El amarillo por algún motivo pienso que es mi enemigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Voy a combatir contra él! ¡Me cago en la leche! ¡A ver! ¡Es que somos tres contra uno! ¡No sé si se nos da cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Oh! ¡Cuanta violencia! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Es lo tuya! ¡Lo retengo! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Vamos! Pero salta pa' donde quiero que salte, estarugo ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Haslo sin querer, pero en la suya! ¡No! ¡Vamos! ¡Quita rosa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La tengo! No lo tengo Vale, vamos No, pero no te mueras Ay, Dios Hago lo que puedo, pero... ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! Que me mato otra vez Bueno, 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 bueno ¡Eh! ¡La pelota se ha movido! Que lo tengo mogiendo los huevos, Eric Está comiendo la huevos Tenemos que majear en la de la izquierda ¿Pero por qué me voy para atrás todo el rato? Y nunca voy para la velocidad que quiero Son cosas que ocurren Dale, Eric, dale, Eric ¡Vamos! ¡Véjame! ¡No! ¡Venga! ¡Dago un suplex ahí! ¡No! ¡No! ¡No podéis conmigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué rabia! ¿Por qué han ganado ellos? Porque nos hemos metido en nuestra canasta Todo el tiempo Pero si teníamos la cinta roja Espera, espera, espera Da igual donde la metas Es solo cuestión de meter canasta Tienes que meterla en donde marque tu color Pero esto que... Si eso no funciona así No, pero si nosotros hemos metido dos en la roja Ay, os ha contado dos a los otros Claro Yo he metido dos en la roja Metido dos en la azul Y Eric metió uno en la azul Así que ganó Fantástico De nuevo vuelve a ganar Rangu Eh... No, no Que no ha ganado Eric Eso ha quedado claro Sí, no Eso seguro Eso seguro Vale, vamos a probar Eh... ¿Qué zanahorias es este? Venga En el hielo Venga Ahora cambiamos el equipo No veo qué problema podría haber con el hielo ¿Tienes el look amarillo? Yo soy el verde, eh Pues creo que vas conmigo ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado? ¡Oh! 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 ¡Hostia! Ah, que tengo suerte No, soy el amarillo Soy el amarillo Esto va a acabar mal No es el amarillo Pazos vas conmigo Creo que hay que meter las zanahorias En los... Yo jururía que me había puesto Entonces... Entonces yo en nuestro cajón Yo que soy el rojo Tengo que meterlo en el rojo, ¿no? Pero esto cómo funciona Dejando usado el santo Es complicado Pero así se puede Vale ¿El verde quién es? Yo Vale Vamos juntos ¿Ah, sí? Tenemos una zanahoria ya metida en el sitio Hostia, me acabo de romper Ah, vale Cierto Que bien se controla el aguanto Vamos Voy a... Voy a robarle la suya ¡Uy, go! ¿Para qué se puede robar? Esto es bastante difícil Yo al menos lo intentaba No sé si se puede Yo... Lo acabo de hacer Ah, bien Good job ¡Joder! ¡No, no! ¿Dónde me llevas? Esta es... Bastante más difícil que la anterior, ¿eh? Me ha matado Yo... Yo me he muerto muchas veces solito ¡Uh! Maldito del hilo Tengo que usar el hilo No, así no A ver Esto no está funcionando, ¿eh? Es súper sencillo A mí me gusta que se agarra a mí en plan ¡Ayuda! ¡Eh, que nos roba! España nos roba No vamos a conseguir ninguna nueva ya, nunca Porque esto no nos vamos a estar robando la que ya tenemos Porque tampoco podemos conseguir otra Es súper triste, tío Uy, va 1-0 Vale, aparte Yo lo siento, lo he intentado Pero no... Empate ¿Qué ha pasado? Es que ya ha terminado el tiempo Hemos empatado Sí Ahí Vamos Es que además acierta, ¿sabes? Joder Es muy difícil no morir Vale, agarra... ¡No! Bueno, la tiré, la tiré, la tiré, Eric Tiré una Buenísimo, buenísimo Pero yo no tengo que ir al azul Sí, sí, sí Tenemos una Aaaaaah Me parece que cuando mueres no se apaga automáticamente ¡Muere aplastado contra el hielo! Pero bueno ¡Suéltame! Ay, perdón Oye Es para que subas a los de arriba Vale, vale, desde aquí Es que es imposible subir a los de arriba, tío ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Eh! ¡Se puede ir a poquitos! Sí, sí que se puede Siempre se pudo A rango ¿Por qué nadie me lo dejo? Ahí van No, no ¡Mi zanahoria! Tampoco me está ayudando No te pienses Venga, 30 segundos Me la llevo Maldito Maldito Vamos Ahí hay buenísima, Pazos ¡No! A mí es que me hace ilusión llegar hasta arriba Doc, por favor Quítame el culo de la cara Vale, yo te llevo ¡No! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Jumad por culo! ¡Estamos todos dentro del azul! ¡No! ¡Tío, no! ¡Bien! 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 ¡Nos robaron todas! ¿Para el zanahoria o...? ¿Tienes que os baje el juego? Probamos el de... ¿El de matar? ¿De matar? ¿De matar a la muerte? Sí Venga, doy la muerte Venga ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Hasta ahora no! ¡No estamos todos solos! ¡Ah, estos son todos! ¡Ah, hostia! ¡Huy va, pero bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues ha salido bien, no! ¿Pero y ese one punch ass? ¿Qué coño? He tomado malas decisiones y he tomado buenas decisiones ¿Vale? ¡Oh, oh! ¡Gilipollas, gilipollas! ¡Bueno, se vale conmigo! ¡Ja, ja, 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 ja! Moriré, pero moriré matando Te has roto el cuello, Erick, sí ¿Que me he muerto? Te has roto el cuello Te has roto el cuello ¿Pero era mi cuello? Sí Y ahora es mío Y ahora es mío ¡No! ¿A que me voy otra vez? ¿Pero cómo se me...? ¿Yo soy de cuello frágil o algo, eh? Sí, sí, yo también Yo también, yo también Pues me mato El cuello es una zona un poco débil que tienen estos cuello Tío, que... Que me he muerto mientras me agarraba por la cintura ¡Ja, ja, ja! Ahí no había... Y estoy intentando dar una patada en la cara y me rompí mi propio cuello Ahí no había nada ¡No! Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suplex! ¡Suplex! ¡Aaah! Me mataste Está sudando mi personaje, tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con razón! ¡Ah! ¡No! ¡Quiero salir de aquí! Empecé bien, pero ahora voy fatal Vale, el rosa que te quiere por el rosa que tiene todas las vidas ¡No! El rosa seguro que stock que no está hablando Vale, yo me voy a quedar aquí ¡Ah! Que esto es hielo y... Vale, vale, bien ¡Fantástico! Esta pared es mi vida ahora ¡Pero cabrón! ¡Me mata en cuanto me acerco! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Estos 69 constantes no me parecen a mí para todos los públicos, eh! ¡Que lo sepáis! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Has roto el cuello solo! Ya solo me queda una vida ¡No, hombre, no! Voy a terminar de jugar ¡No! ¡Me partieron el cuello! Pues nada, la batalla entre los principales asesinos ¿Quién es? ¡A la Olo, a la Olo! Creo que es el rato ¿Otra vez? ¿Y esa técnica mortal? ¿Es esto el toque de la muerte? Es el asesino Kuni Yaira O sea, si le agarras la cabeza le rompes el cuello automáticamente ¡Ah, ah, ah! ¡No! A chuparla Yo quiero que gane Eric porque Doc me mató a mí ¡Qué buena! Muy buena ¡Ole, ole, ole! ¡Me encantó eso! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Artista! ¡Mierda flexeada! ¡No! ¡Uy, Bo, qué buena! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Vamos! Dos a dos, eh ¡Qué cabrón! ¡Hala! ¡Uuuh! ¡A por pan! Está dominando ya, lo que está dominando ¡Se quedó ahí como el rato, muy calladito! ¡No! ¡Ya ha roto el culo! ¡Ya ha roto el culo, claramente! ¡Una voltereta mortal hacia atrás! ¡Y fue mortal! ¡Se quedó ahí en el centro sin hablar, muy calladito! ¡Y cuando pasaba la gente! ¡Es que habláis muy alto! ¡Yo hablo muy bajito! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¿Esto es muerte también? Sí Encuentro bastante mal que no esté la música del menú en las partidas ¡Ay! ¡Oh! ¡Hombre, no! ¡A mí qué me pasa con los agulleros! ¡Hombre, no es conmigo! ¡Eh! ¡Uh! ¡No! ¡Hol, hol, hol! ¡Oh! ¡Y esa piedra! ¡No sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dog, dog, por favor! ¡Rangu! ¡Por detrás no, eh! ¡Si quieres, por delante! ¡Noooo! ¡Me estaba haciendo bien! ¡A que me vuelvo a ir! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Pero que acabo de salir! ¡Suéltame! ¡Ahí va! ¡El cuerpo! ¡Uh! ¡Vaya, porque ahí me he suicidao! Yo me quedo aquí haciéndome la zarigüeya muerta, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tuve mucho tiempo aquí! ¡Me la he comido en cera, eh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, ya voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, hombre, no! ¡Para es para ir! ¡Joder! ¡No! ¡Joder, Dios! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vineció la pena! ¡Ah, pues no! ¡Joder, macho! ¡Llevo un rato que nada más reaparecer me muero! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡No te puedes quedar agarrado infinitamente! ¡No! ¡No! ¡Nos mató a los dos! ¡Me he matado más a mí mismo! ¡No me ha matado a nadie nunca! ¡Dog ya ha encontrado! O sea, hay que ir a por dog muy fuerte Sí, sí Tiene siete vidas Tiene más vidas que todos los demás juntos No, porque se queda quieto el niño mierda Y solo da pataditas ¡Ay! Vale, yo estoy fuera de juego ya Pero su cuello es tan débil como el de los demás Si sangra puede morir ¡Sangra! ¡Ay, que me mato! ¡Sangrarás! ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo he conseguido! ¡Ah, que me he muerto ya! ¡Ven, ven! Muy bien ¡Voy! ¡Voy va! ¡Ahí cerdo! ¡La técnica del conejito sobre la tripa es invencible! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya verás qué risa! Cuidado que viene la piedra, ¿eh? Vale ¡Joder! ¡No se te rompe el cuello, macho! ¡Ven, me he muerto a hacer la cara! Cuidado ¡Ven, ven! ¡Uy! Bueno, ya va él solo Se murió del miedo que le doy Vale Cuidado, cuidado ¡No! ¡Tiene que entrar a un precipicio así! ¡Siempre te recordaremos! ¡Vamos, Rangu! ¡Sal de ahí, sal de ahí, Rangu! ¡Apalo, piedra! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡No! Me queda apoyándome la piedra que no hay ¡Para evitar que ya estuvo! ¡Qué cruel, tío! Barbelous, Barbelous ¿Qué? Eh... Venga, la playa, que te puedes ahogar ¡Ah, qué bien! Si algo nos faltaban eran formas de morir ¡Hay un botón! Seguro que es para saltar más ¡Dios! Bueno Bueno Ya he demostrado cómo funciona el agua De nada Vale ¡No! O sea, pero que el agua te atrae a los pinchos ¿Pero esto qué es? Vale, a ver Yo aquí estoy bien Soy uno con la naturaleza ¡Ay! ¿Dónde estás? Yo voy a dormir Voy for mí Para el camufla Sí, 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 sí Vaya, vaya Este es... Iba a hacer una cosa súper oscura, tío Pero voy a pasar ¿Dónde va este tío? Yo ahora estoy viendo Estoy utilizando una nueva estrategia ¡Uh! Nada como un pez el tío ¡Oh dios! ¡Mierda! ¡Noooo! ¡Me ha traído a la refriega! ¡Noooo! ¿Dónde va? ¿Por qué no quería entrar yo a esto? Ahora seré uno con la piedra ¡Me ha roto el cuello! Sí ¡Doc! ¡Es muy mala educación! ¡Joder! Quería que no te cayeras Quería que no te cayeras y ha pasado eso ¡Claro! Lo típico ¡Oh y va! Me he partido yo la nuca ¡Yo también! En esta partida no he podido hacer nada más que morirme en cuanto me he movido ¡Yo no me quiero mover más ya! ¡Ay! ¡No déjame que estoy aquí tiradito en la playita! ¡Ay! ¡Déjame que estoy tiradito en la playita! ¡Oh y va! Bueno A ver, te he molestado en la playa Tampoco era para asesinarme ¡Ay dios! ¡Ole! ¡No! ¡El último pincho! Es que en esta tío, en esta solo me muero No puedo hacer nada Esta es chunguísima eh Es muy triste Sí, sí, muy difícil Erick, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estoy saltando hacia la derecha y hacia atrás? ¿Quieres? ¿Santiago Pascal? Un poco sí Joder, es que te partes la cabeza contra el techo, tío Ven, ven ¡Uni, si saltas demasiado con las bolas de pinchos esas! ¡Que me han vuelto a matar! ¡Pero es que yo me muero al contacto, tío! ¡Tengo una especie de fobia social o algo! ¡Pazos! Estás hecho de peluchito y te mueres muy rápido ¡Ah! ¡Infernal! ¡Este tío mortal! ¡Que me he vuelto a morir! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Sí! ¡Me he volvido a morir! ¡No! ¡No me toques! ¡Que tengo huesos de quinta, Larry! ¡Pero qué me pasa! ¡Sí que los tienes, sí! ¡Yo te he podido jugar a esto! ¡Yo te he podido jugar a esto! El sanguinario ha sido eso Tampoco sí, eh Bueno, tranquilo, me he matado yo después Erick, tengo que intentar hacer yo lo que has hecho tú ahora y me muero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me ha quedado la cheta en perspectiva y de todos con la cara y que no se muera! ¡Qué paliza le he pegado en la cara, tío! ¡Y a mí me agarra un brazo y digo, ay! ¡Y me muero! ¡Ay! Vale, estoy bien, estoy vivo, estoy vivo ¡Ay! ¡Y me muero! Estoy vivo Yo estoy out Vale Erick consiste vidas, pero bueno, Erick ¡Uff! Ya estamos meditando con él Erick me ha robado la vida a mí Es que Rango aparecía, lo tocaba y se moría ¡Era una fantasía! ¡Sí, tío! Es que yo le pegué En una de estas le pegué yo una patada en la cara a Erick ¡Que me morí yo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Uah! Me gustan papazos tomando el sol en la piedra de abajo, tío Como una tortuguita Yo de verdad no sé cómo caéis de cabeza y no os partís el cuello Me he partido el cuello 40 veces yo ¡Ay! ¡Es que le puedes quitar hojas a la palmera! Anda ¿Con qué hojas? ¡Ay, Dios! ¡Uy! Vamos a la guerra Vamos a la guerra Se ha salido del circo ahora, eh Sí, sí Ha pasado por encima de los pinchos Yo no sé cómo lo ha hecho ¡Hostia, es un suple! Es un suple, Erick En los pinchos ¡Ay, no! ¡Qué hijo de puta! ¡No me lo puedo creer! ¡Uh! Ha aprovechado el charquito de agua Es este Está haciendo ejercicio bajo la agua ¡Pero es que mira las cosas que hace el cabrón! ¡Sin partirse el cuello! ¡Coño, pues yo no le he partido! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Claro, mucho ejercicio es malo! ¡Erick, esto es su puto elemento! ¡Tiene un control total sobre sus acciones y el mundo! ¿Es el Vaporeon? ¡Es el Vaporeon! ¡Es Vaporeon! ¡Olé! ¡Olé! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Se ha quedado con seis vidas, Erick! ¿Qué ha sido esto, tío? No podemos jugar en el de… En ese ¿Se conoce que soy un Pokémon de tipo agua o algo? Podemos jugar en todos los que gana Doc, pero en ese no Porque claro, Erick… ¡Claro! Eso lo vuelve… No, estoy probando todo Es que no hemos jugado en este todavía ¡Erick, suéltame! Joder, ya empezamos ¡Erick, suéltame! ¡Ah! ¡Me prefiero morir si así te mato a ti también! Me parece justo ¡Vaya! ¿En serio, tío? Va, eh ¡Ay! ¡Oh Dios! Creo que aquí lo fácil es… O sea… No moverse Te mueres casi sin querer Batalla de Metapods Sí, eso intenté yo antes y ya viste lo que me pasó A lo mejor es una forma del juego No, no, no Muere desangrado ¡No! ¡Ala! ¡Ala! ¡Eso ha sido bastante guay, debo decir! ¡Uy! ¡Qué puto creepy es esto! ¡No! ¡No te atrevas! Me ha roto el cuello ¡Eh! ¡No! 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 ¿Vosotros cómo estáis para no romperos el cuello en cuanto toquéis el suelo, tío? No, no, así lo hacemos Yo me roto el cuello 40 veces, eh No sé, lo noto más cuando me lo rompo ya, supongo ¡Al pincho! ¡Desangrate ya! ¡Ay Dios! ¡Uf! ¡No! Bueno, me sirve ¡No! ¡No! Ahí va ¡No! Hostia No sé ni cómo he aguantado eso, man ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Está desesperada! ¡No! ¡No! ¡Te salvaste, puto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero parte el cuello ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Me rompí mi propio cuello! Pensaba que se iba a tirar los pinchos ¡Ven aquí! Esto voy a hacer la de Goku ¡Gilipollas! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vale! ¡Muerte! ¡No, no, no! ¡Aaah! Pero si es que os estáis tirando ¿Os estáis tirando a los pinchos? ¡No! ¡Nos caemos sin querer! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay! A ver, eso… A poco que se mueva te rompe el cuello que te tiene por la cabeza Eso es de partir cuello, eh ¡Hoy va! ¿Ves? ¡Eso a mí me habría matado! ¡Exacto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ma, ja, 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 ja! Pero es que Rango tu mire la leyenda de los videojuegos ¿Cómo?! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Quita! ¿Creéis que cada color tiene unas características distintas? y no lo sabemos Sí, 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 sí Este no se muere nunca Este es por el color El color que gana y el que no ¡Ja, ja, 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 ja! Es como el racismo Hostia, que oscuro ha sido eso Eso, eso, a eso me refiero Bueno, mientras pueda asegurar 2 a 4 Oye, eso que es, te he visto pincharte Te has dejado un huevo ahí, eh ¡Hijo de perro! ¿Qué? Como tenía que ser Como tenía que ser Bueno, hemos hecho todos los mapas ¿Ahora qué queréis? Un budget o algo así, ¿no? Sí, sí, vamos Cada uno a la suya ¿Se tiene el rojo o el rojo? Sí, ¿qué mapa queréis? El que prefieras Nieve, nieve ¿Nieve no hemos estado antes? Pero estuvimos en lo de los cohetes ¿Cómo queréis? Yo soy el amarillo Me vale O sea, nosotros tenemos que marcar en la nuestra ¿Qué me toca con el azul? El azul, el azul ¿Qué me toca con Raku? Sí Vaya, por Dios Ha sonado súper emocionado Bien Espera, no funcionó Desde abajo para arriba no sirve, vale No, claro Oye, a veces sí Pero no, man, no Hostia, pasos Pasos, pasos en su planeta lo necesitan Sí, sí No Es que había quedado No No, tontre Me morí Uhhh Vamos, pasos Cosas más bonitas Oh, no llegué Suáltame, suáltame Raku, acuérdate que tú y yo tenemos que canastar en el de la izquierda Raku Vamos Oh, perdón Me confundí Porque vamos a ser Estaba intentando canastar en la derecha Menos mal que lo dices Arriba ¿Lo sabes? ¡Ole! No Vaya trabajazo en equipo ahí, eh Ya ves Este no se me da bien a mí, eh A mí se me daba más o menos en el anterior Lo que pasa es que necesito poder Bien Buen trabajo Uhhh Uhhh ¿Qué acaba de pasar? Es que el juego me quería matar Lo bien hecho que está este juego en todos los afectos Ay, me he roto el cuello Me he vuelto a morir A ver Ahora Quinta, Eric Pazos, quítame, por favor Siempre hay que intentar un poco rápido alguna parte ¡No! Mira, salgo por encima de tu canasta Raku Que tú y yo canastamos en el rojo Eso era bueno Ya, ya Lo que pasa es que No, porque me morí Porque me echaron a un chaval Vamos Te lo entretengo, te lo entretengo Joder Lo que habéis aprendido en el combate Os está ayudando ahora, eh, cabrones Venga, va No, no, no Pero salta, coña Corre, Rangu, corre Lo estoy intentando Ya no te lo puedo matar en más tiempo Que sí, que sí, que puede Que sí Pero ¿qué es esto? Voy, voy, voy Mira ¡Vamos! ¡Tú! ¡No! ¡Vete de aquí! Vale, ya está Está muerto No me partió el cuello Pazos, ya no puedo Déjame pasar ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! Pero bueno Perdón ¡Vamos! ¡Supa mía! ¡No, no! ¡Noooo! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Me cago en la vida! ¡Eso vale! ¡Qué vale! En mi pantalla no se ha visto que entrase ni nada, eh ¿Cómo? Que en mi pantalla se ven cosas muy distintas No se ha visto ni que estuviese cerca de la canasta ¿Eh? Porque tú no estás jugando con el equipo Está pegando un poquito de lagajo Joder, esto de romperle el cuello a la gente para jugar al deporte me parece un poco extremo, eh A ver, si no hay defensas no te pueden evitar que ganaste Joder, que mal estoy jugando ahora Tío Creo que he empeorado No sabía que la pelota tenía esquinas para partir del cuello Porque hasta ahora estaba siendo el parangón de este juego ¿Sabes? En el tema del básquet 24 ¡Qué cabrón, Eric! ¡Oibo! Hostia, pazos ahí pero escopetado como en el Smash Bros Me están haciendo dolores Y ahora para atrás ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! Ya estoy recuperando el toque ¡No! ¡Bien! ¿Vamos? Bien, bien, bien Los hemos matado el uno al otro Mereció la pena ¿Qué? Sí, se teletransporta un poquito la bola a veces ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Sigue ahí! ¡No! ¡Se me partió el cuello en el peor momento! ¡Qué cosas, eh! El morirse tiene eso que no avisa Vamos, pazos ¡Sácalas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fíjate! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso después de guau! ¡Qué buen momento tuvo de morir! El cuello, tío ¡Joder! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chocado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pero bueno! Igual el hecho de que yo me he tirado 40 minutos para meter la bola y no he podido ha afectado en algo ¡No, no, no, no! ¡Bien! El juego es así y no hay rival pequeño, pazos ¡Buena, buena! ¡No, no! ¡Bien, bien! Vale, hay que sacarla, hay que sacarla ¡Uafu! ¡Erik, después del directo! Vale, me parqué el cuello pero eso es positivo ¿Por qué no estoy aquí? ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo con los dos! ¡Vamos! ¡Fuera! Quita ya, hombre Ya morí, tranquilo ¡No! ¿Pero qué estoy haciendo ahí arriba? ¡Me estoy agarrando a la gente en vez de a lo que quiero! Gracias ¿Dónde va? ¡Fuera! ¿Por qué he echado para atrás, coña? Vaya... ¡Vaya robo, eh! ¡Vamos! ¡Róbame esta! ¿Dónde voy? ¡Me morí! ¡Rango, ayuda! ¡En vez de morirte! ¡No puedo! ¡Joder! ¡Más enganastado en su canasta! ¡Quieta! ¡Vamos, pazo! ¡Hasta luego! Suena como si fuera parte del juego, Eric ¡Hasta luego! ¡Oh, hostia! ¿Es todo lo que tienes? ¡Buen punto! ¡Bien! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Eso es súper tramposo! ¡¿Cómo que es súper tramposo?! ¡Esa es la base del juego?! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero esto qué es! ¡Yo sí es! ¡No sé por qué nos ha contado un punto! ¡Por qué no le he visto ni acercarse! ¡Pero vale! ¡Yo sí! ¡Eric, suéltame! ¡Por favor! ¡Eric! ¡Ahí te has puesto un poco del lado de los enemigos! ¡Eric! ¡No sé muy bien por qué! ¡Joder! ¡Suéltame, Rango! ¡Me estás agarrando tú! ¡No! ¡Yo no te estaba agarrando! ¡Yo solo estaba saltando! ¡Si se ha en la pelota y otra vez! ¡No! ¡Yo qué sé! ¡Vamos, gracias! ¿Esto qué es? ¿Qué? Vale, vale. Vale. Pero quieres saltar para la derecha, normal. ¡Joder! ¡Perdón! ¡No! ¡Suéltame, Eric! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bua, joder! ¡No! Eso debería haber sido siete puntos para los enemigos. Es como si estuviésemos jugando a dos puntos distintos. ¡Ha sacado, ha sacado! ¡Pero bueno! ¡Ah! O sea, lo que vosotros estáis viendo y lo que estoy viendo yo no tiene nada que ver. ¡Hostia, Rango, tío! Pero a mí me pasa lo mismo que los otros dos, ¿eh? Sí, a nosotros también nos pasa, ¿eh? Sí, a veces sí, ¿eh? A veces sí. Pero yo creo que Eric lo tiene peor porque no está viendo la misma base, digamos. Es que reaccionáis a cosas cuando no está pasando nada. Y de repente la pelota se teletransporta y hemos marcado, ¿saben? Esa es mi experiencia. A mí a veces también se me teletransporta la pelota. ¿Esto se está saliendo bien? Sí, no, a ver, no me puedo quejar. ¡Oh, joder! ¡Cuidado! ¡No, y no! ¡Me muero yo, tío! ¡Vaya partida de cuello, chaval! Sí, sí. No, no, de baloncesto. Perdón, perdón. En mi pantalla la hemos marcado y se teletransporta para el otro lado. ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Esto va a contar! ¡Cuidado! ¡Ay, joder! Estoy sufriendo, ¿eh? ¿Vamos? ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡No, choqué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bien! ¡Cago en la linche! ¡Ya, te intento mandar para allá como he podido! ¡Vamos! ¡Vámonos, tranqui, que la bola vuelve, tranqui, que vuelve sola! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Eso no cuenta, ¿no? Creo que no. ¡Debería! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡No, deja de morir! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos uno a uno! ¡Ah! ¡Hemos matado a Eric! ¡Esa ha sido mala decisión por mi parte! ¡Eso es lo que pasa cuando joder son desconocidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Eric y yo! ¡Ah, mierda, perdón! ¡Ahí, ahí, tápalos, tápalos! ¡Que no pase! ¡Bien! Vale, 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 vale. ¡Venga, voy a meter a Eric! ¡No! ¡Esa es, Eric, gracias! ¡No! ¡Me canastó con la pelota! ¡Qué pena! ¡Sí, a ver qué se pasa! ¡Ojo! ¡No! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No es la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habría sido precioso, tío! ¡Habría sido precioso! ¡Dale, pazos! ¡No! ¡Lo intento! ¡Joder! ¡Ah, ya va! ¡Me niego! ¡Esto es durísimo, tío! ¡Mi cuerpo es el que está hecho de aire! ¡Mira, mira, mira! ¡No! Tranquilo, que a veces se te transporta la pelota donde nos conviene a nosotros. ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, la pelota lo que ha hecho, tú! ¡Sí, sí, sí! ¡Está un poco loco el juego ahora ya, eh! ¡Yo creo que hay un quinto jugador que no está moviendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no está de acuerdo con lo que ocurre! ¡Oh, what? ¡Sí, ahora le está pasando más, ¿verdad? ¡Dale, pero es el peso ese! ¡Toma, toma! ¡Morí! ¡No! ¡No! ¡Gracias, Rangu! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Con el cuerpo inerte de Eri! ¡Eri! ¡Apentacular! Vale, 1-1, al mejor de 3 en el hielo. ¡Venga! Voy a quitar esto porque da un calor. Empezamos ya con violencia, eh. ¡A tope, eh! ¡Cuidao que están las porterías cambiadas, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Mierda! ¡Pero es mal que lo dices! ¡Lleva directísimo! ¡Ya, ya! Espérate que se me cure el cuello roto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Hostia, como... ¡Gracias! ¡Bueno, qué, qué, qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que les da poderes ganar! ¿Qué es esto? ¡Mira nuestro aro! ¡Mira nuestro aro! ¡Sí, mira! ¡Suerte marcando otra, puto! ¿Qué es? ¿Qué le pasa? ¡Suerte marcando otra! ¡Ja, ja, ja, ja! Me jode mucho no estar viendo lo mismo que vosotros, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ponte en directo a... Ponte lo de fondo porque esto es... Ahora se ha medio arreglado. ¡Ay, me acabo de arreglar, mío, mierda! Lo he hecho sin querer. ¡Pero qué cojones! ¡Ay, coño! ¡Pero qué cojones! ¡Ha sido precioso! Ya no sabéis cómo hackearnos la partida. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tanto! ¡Hostia! ¿Y esto cuántos meses pasaron desde que íbamos a hacerlo originalmente? Era el mayo, creo. Era el 17 de mayo, creo, el 16. Pues... ¿Cómo estarías? Era su día, el juego. ¡Ah! Me cubría de gloria, tío. Me cubría de gloria. Quita tú. ¡Venga, claro que sí! ¡No! Allá voy. ¡No! ¡Vamos! Con el aro roto. ¡Si marcamos dos, ganamos! ¡Que no creo que esto se pueda arreglar ya! ¡Pero se ha entrado por arriba, eso! ¿Tienen el aro? ¿El aro lo que tienen? ¡Tira por el palo de la ganasta! ¡Toma! ¡Oh! ¡Pero que no podemos marcar! Que sí, que sí, ya verás. Pero si habéis marcado un punto. ¡Sí, pero que se nos ha podido daros! ¡Sí, pero que ahora se les ha roto! ¡No! ¡Noooo! ¡Nos hemos cargado el tablero! ¡No! ¡Dejo un arco perfecto por el que iba a entrar y de pronto tengo el pollo roto en el suelo y la pongo encontrado! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Di, di, 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 di! ¡Joder! ¡Ahora, buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo? ¡Que no nos cuenta! ¡Que no funciona! ¡Que no funciona! Pero, pero que... A ver, un momento. Que un aro no se puede romper. A ver, tiempo muerto. Yo necesito ver cómo tenéis vuestros caros. ¡Ahora sí! ¿Cómo habéis ganado? Ni puta idea, porque el aro no ha contado. Porque estaba roto. Ha contado como dos. Ha contado dos. Porque ha sido uno de gol y el otro de reajustar el aro y ha vuelto a estar ahí el valor. En nuestra defensa diré que encanastar eso tendría que valer dos. Sí, sí, sí. No tengo quejas en ese sentido. Pero que es este tongo, por favor. Debo decir que ahí yo he hecho uno en concreto. Estoy yo que no estoy entendiendo lo que está ocurriendo, que estoy viendo cosas distintas a lo que estáis viendo vosotros y resulta que tenéis un aro más grande de la cuenta que canastas dos veces. No, no, no. No, no, no. ¿Tú estás viendo el aro? Escucha que antes se había puesto detrás del tablero, ¿eh? Se había puesto detrás. Tu aro es un aro que está delante de tu plataforma roja. El nuestro se ha metido por la plataforma y está detrás del palo. Ah, magnífico. Luego se quedó arriba, luego se quedó atrás, luego se quedó delante, pero como muy caído y no cabía el balón. Magnífico, magnífico. Lo está sujetando el muñeco de nieve, de hecho. Espérate, ¿no han pasado? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me han pasado clip? En el que he lanzado el balón, estaba a punto de entrar y en el siguiente fotograma estaba yo con el cuello roto en el suelo y el balón en otro lado. Y así era así como los high skies y los low slows. Ahora estoy viendo el aro. Qué espectacular, ¿eh? Ah, y se ha canastado el aro en la canasta. Sí, 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 por eso. Qué maravilla. Eso es magnífico. Fue una canasta cuántica. No ha faltado un detalle. Creo que por eso tenemos dos puntos. Sí, no creo que... Era una canasta cuántica. ¿Queréis zanahorias ahora? Vale. Que no hice nada. ¿Tenéis que dar un segundo, por favor? Venga. O dos, si nos lo pides tú. Pues... 40. Ay, Dios mío. Qué magia este juego, tío. Ya ves. Lástima que no podamos hacer la campaña. Que en la campaña hay que colaborar entre todos. Claro, la campaña tiene muy buena pinta. Pena no poder ir cuatro. Estamos seguros de eso, ¿verdad? A ver, contando que cuatro sin hacer el remote, ¿ya no se puede? Sí. Lleva como el culo. Una pena. ¿Cuál sería el motivo, tío? De que nos vaya mal a algunos y otros no. Del servidor de ellos, supongo. Puede ser. Pero esto no es... ¿Esto tiene un server? Yo pensé que uno hosteaba. Ah, pues entonces tienen un problema ahí. Pero si alguien... No, porque si alguien hostea sería Doc. Y a nosotros, que estamos con Doc, se nos movía la bola raro. O sea, que tenemos que estar conectados a un server. No, no. Ahora estamos a través del Steam. Pero sigues pasando a través de internet por Steam. Si lo otro, uno hostea, quiere decir que el juego, entiendo que tiene algún problema a la hora de invitar gente. Eso es. A partir de tres jugadores se rompen. Pero, Doc, ¿a ti no se te movía tan bien la bola raro y cosas así? Sí, sí. Pero yo creo que es de cómo está configurado el juego, de que cuando tiene varios jugadores, peta. Sinceramente. Pues puede ser, no sé. Porque no tenemos lag realmente. Es el juego que de pronto hace cosas raras. Sí, puede ser. Todo es porque Eric no juega, no está adentro. No es Doc 4. Claro, tío. Porque no quiso formar parte del grupo. La cueva, la cueva. Culpa mía. Vale. He elegido la cueva y pilla zanahoria. Cuando estéis listos, le doy. El aro era el super bunny man todo este tiempo. No viven ni el otro. ¿Seguimos los mismos equipos o cambiamos o como queréis? A mí me da igual. A mí también, ¿eh? Todos contra Rango. No, joder, no, joder, no. Pero ¿cómo vamos todos contra Rango, tío? Si va a ganar. Queríais ganar, así que hicisteis lo necesario para ganar. No os culpo. Vale. ¿Podemos poner una norma de que no me robáis? Por lo menos. Uy, 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 uy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale, Rango? Gracias. No me veo a mí. Ah, yo sé que había muerto. Vamos, Rango, podemos hacerlo. Vamos. Joder, la piedra no ayuda, ¿eh? Ah, que todas mis zanahorias están debajo de la caja ahora. Pazos, por favor. Vale. Pido disculpas, pido disculpas. Mira, mira, mira los puntos, Rango. Mira nuestros puntos. Estaban cambiando constantemente. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ah, yo solo veo 0. Mira, debajo de esta... Sí, sí, debajo de mi caja hay las dos zanahorias. Una que metí yo y una que metió dos, que al que le di pena. Y ya no puedo volver. Lo que es el propulsor este, ¿funciona? ¡Para arriba! ¡Ah, que no veo! ¡No veo! ¡No veo! Ponía un cartel de una calavera de conejo, ¿eh? Sí, pero yo quería ir. Quería ser feliz. ¡Ay! Joder, qué cuellos más frágiles tenemos, ¿eh? Estoy intentando... ¡Ay, ahí! Si quito totalmente... ¡Ahí está, ahí está! ¡Ponela, ponela! ¡No! La vagoneta va a dar dos puntos. Aquí hay dos puntos que yo quiero usar. La vagoneta me tiene un poco atrapaete. Vale. Espérate, Rangu. Mira. Que te dejo... ¿Cómo ha pasado? Pues yo tenía dos... Ah, por el tiempo, por el tiempo. Yo tenía dos zanahorias dentro, pero como se clipearon a la caja... Las zanahorias de Rangu estaban debajo de la caja. Exacto. Al caer una piedra, ocurrió eso. Coño, sigue volando con el cuello roto. Bueno, mira. Una historia de superación personal. Adiós. Y si se cae la zanahoria por el barranco, ¿qué pasa? O se pierde o aparece en el mismo sitio, supongo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, la piedra, tío. ¿Qué le agarran la zanahoria con las patas? Ay, 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 ay. ¡Mama Life! Ahí va. Boxing, había sido suficiente la piedra, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! Pero bueno, pero bueno, tío. Ay, no, me maté contra un estalagmita. ¡Pero no me robéis, joder, que estoy solo! ¡Eric! No estás solo, Rangu, que yo voy contigo. Me ha parecido sucísimo, ¿eh, Eric? Un equipo de tres, voy ganando y me robes. Ay, la que Rangu recordará esto, ¿eh? Rangu, espérate, que voy a volver a hacerlo. No hace falta, ya estoy yo. Esto no lo olvidaré yo jamás. ¡No, mi zanahoria! ¡No, voy contigo, zanahoria! Oye, que se ha llevado dos el niño mierda. ¿Cómo se ha llevado dos, no? ¡Hola, Rangu! Me he llevado una enganchada con la que me he cogido con las manos. ¡Quítamelo! ¡No! ¡Sois unos sucios! Estoy intentándolo, Rangu. ¡Toma, por culo! Tú lo estás haciendo... ¡Ay! Tú lo estás haciendo bien, Doc. A ti te quiero. Me has arrastrado como el Balrog en el Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Vale, estoy protegiendo mis ganancias. Mira, mira con las piedras, tío. No te lo pierdas. ¡Estoy protegiendo mis ganancias! ¡Bien! ¡Que gana, Rafa! Erick recordará esto. La humillación después de ser sucio. ¡Hostia, Rafa! Pero este propulsor, ¿qué propone? Bueno. Aparezca o me cae una piedra en la cabeza. Esto es justo. ¡Es justito, es justito! Vale. ¡Vaya! ¡Dios! Están un poco locas las piedras hoy, eh. Sí, sí, sí. Voy a por la otra. Voy a por la otra. ¡Quítate! ¡No! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡Joder, chaval! ¡Me cago en roc! ¡A robar, ladrones! ¡Fuera tú, Erick! ¡Ladrón de mierda! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Es un asqueroso! ¡Tienes lo que mereces! ¡Hostia, no puedo volar con esto, eh! ¡Soy incapaz! Es, es... Los controles son lo peor. Sí. Son complicadillos, son complicadillos. ¡No, no, no! ¡Que me lleva de vuelta! ¡No, no! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Está guapísimo, tío! ¡Cuándo te te haces eso! ¡Está lleno de cadáveres el tema! ¡Joder! ¡Joder, tío! Tío, ¿y cómo puedo...? ¿Vale? ¿Está de aquí, tío? ¡Bien! Les contó la zanahoria que está fuera de la caja. Es muy justo. ¿Cambiamos de mapa? ¿Cambiamos de tipo de juego? Vale. Además, es que hay tres, ¿no? Sí, sí, por eso. Proponed vosotros. Tampoco da para mucho más esto, eh. Ya, ya. No, no, no. O sea, si no tienes problemas técnicos al principio... ¿Qué es lo que queréis, chat? ¿O les ha gustado más de los tres modos? ¿Chat? ¿Duelo a muerte? ¿Basket? ¿O...? ¿O zanahorias? Voy a ver si consigo hacer una encuesta. Yo me fío de las vuestras. Aquí me están pidiendo duelo a muerte con cuchillos. Todos dicen... Me ahorro la encuesta. Duelo a muerte. Bueno, ojo. Serious Serious me está pidiendo el menú. Ajá. Es que el menú es muy bonito, eh. El menú es muy guay. Y cuando no va a 11 FPS, es... Como en el Mario Kart. Vamos a hacer el GP de las cuatro pistas. ¡Ay, Dios! Vale. A ver si aún me acuerdo de... Deja mi cuello. Deja mi cuello. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ven, Eric, ven! ¡Hija! Bueno, mientras estoy en el aire no muerto. Vaya. ¿Vale? Podría pasar. Nos levantamos bravos, eh. ¡Ven, Lipa! ¡Oh! ¡Ay, my life! ¡Ah! ¡Joder! ¡Y eso no sobrevives, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No! Habría sido precioso. ¡Ah, ya vas, Eric! ¡Ah, Eric! ¡Hoy va! ¡Ey! ¡Double kill! A ver, hablemos. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Bien! Uy, se ha pinchado un poquito, eh. ¡Oh, no! ¡Bien! ¿Dónde vas, loco? ¿Cómo es que cuando yo me pincho me muere? Cuando tú te pinchas no te pasa nada. ¡No! Tengo los talones fuertes. ¡Y los talones! ¡Y la cara es muy dura! ¡Oh, ahí va! ¡Oh, mierda! ¡Ay! Me agarré al cuerpo. Al cuerpo de Raun y me llevó a la muerte con él. No, no, no. Era Pazos, creo. Yo estoy aquí. ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¡Hostia! ¡No! Pues no, para mí me rompe el cuello. ¡Más de verdad, eh! ¡Seguro! ¡No! ¡No, no os apartéis! ¡Oye, que me ha agarrado a los pinchos! ¡Vaya! ¡No! Tengo una mala suerte con los pinchos, tío. Ahí te la has jugado, eh. ¡Me la ha jugado muchísimo! Ven, ven. Baneada el spammer, por favor. ¡Le habéis hecho un combo brutal ahí, eh! ¿Pero qué es este escudo de patadas? ¡Muere, Eric! ¡Muere! ¡No! ¡Tío, Eric tiene unas tecnicas! ¡Cabrón! ¡Oh, no! ¡Oh, mi güey! ¡Tiene unas tecnicas que yo no tengo, eh! Yo no sé dónde las saca. ¡Oh! ¡Pero no sé cómo ha pasado eso! ¡Ahí no puedo decir que lo he hecho a propósito porque ha sido raro de cojones! ¡Oh, tío! ¡Me da corta rollos, tío! ¡No! ¡No! ¡Me rompí el cuello, tío! ¡Yo que hago el que me muevo, me rompo el cuello! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que es súper triste! ¡No! ¡Yo voy a darle así al aire! ¡Ay, salón de los brazos! Si alguien esté por entre mí y ese aire, será solo culpa suya. Vale, mereció la pena. Yo ya estoy. Ha merecido completamente la pena. Cada una de las muertes. ¡No! ¡Joder! Bien, bien. Vale. ¡Venga, Eric! Ah, vale. ¡Gracias! ¡Te he salvado! ¡El mayor héroe de Inglaterra, eh! ¡No! ¡Uy, guau! ¡No! ¡No pude hacer nada con mi última vida! ¡Uy, guau! ¡No se muere, Eric! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Es Eric que está usando cheats o algo! Me aferro a la vida. ¡Eric es mucho menos mortal que los demás! ¡Vaya! ¡El poder de Rangu! Yo solo viví en Minecraft con él. ¡Eh! Yo no... ¿Cómo que el poder de Rangu si yo no estaba? Decía, no te va a pasar nada. ¡Ah, vale! Eso sí. Pero es que tú te morías mucho en Minecraft, tío. ¡Joder! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! Una vez tocas el... ¡Diabetes comaris se salva! ¡Pero una vez tocas el azul es fuerte! ¡Salvadísimo! ¡Hostia! ¡Pero cómo me han clavado allá arriba, tío! ¡Ay! ¡Oh! ¡Doble cuello roto! ¡Ha sido precioso! ¡Noooo! ¿Cómo te he roto el cuello agarrándote del pompón del culo? ¡He sido espectacular! Porque es un nervio que va conectado. ¡Ah, claro! ¡No, no! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí todo el mundo! ¡A la mierda! Mola porque a mí me dan una sola patada y estoy muerto. Pero yo doy 80 y no les pasa nada. Espera, espera. ¡Uy! ¡Ya estoy! ¡Me voy a morir! ¡Vaya! ¡Me morí! ¡Oh! ¡Me partí mi propio cuello al dar una patada! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Uy! ¡Una patada! ¡Lo único que hace falta para matarme! ¡Una patada! ¡Hostia, Pazos está que se sale! ¡Es el enemigo a batir, eh! ¡Sí, sí! ¡Está Destroyer! ¡Allá va, allá va! ¡I'm alive! ¡Ahí! ¡Oh, qué buena! ¡La habéis clavado ahí Jesucristo total, eh! ¡No! 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 ¡Ah, por Dios! ¡No, no, no, Pazos! ¡Ay, Dios, que voy contigo! ¡Acompáñalo! ¡Oh, mierda! ¡Vaya, por Dios! ¡Oh, que estoy vivo! Gracias. ¿Perdona? ¡Pumba! ¡Qué salvajada! ¡Me tenéis que reconocer que esa ha sido épica! ¡Hala, a tu puta casa! ¡Adiós! ¡Me da igual morir después de la que acabo de hacer ahí, eh! ¡Sinceramente! Hostia, ha sido espectacular, nen. ¡Ha sido muy bonita! ¡Suéltame! ¡Eh! Vale, a ver. Vale. Despacito. Hacia adelante. Me encanta cuando alguien está muy quieto y de pronto cuando se acerca alguien empieza a dar patadas, eh. ¡Eh, je, je! ¡Se nota la desesperación que sentimos todos! ¡Noooo! ¡Venga, hasta luego desesperado! ¡Es imposible ya! ¡HELP! ¡No, no, no! ¡Que me parta el cuello! ¡No, pero es que... ¡Si me toca, es muerte! ¡Ah! ¡Me ha partido el cuello, tío! He activado las tareas especiales, espérate. ¡No, no se me ha partido las tareas especiales! ¡Ya está! ¡Vaya, vaya! ¡Me tocaron, así que estoy muerto! ¡Me canza! ¡Tío, me da una rabia morir tan rápido! ¿Hay algo que no sepa yo por lo que me muero tan rápido, gente? ¡No! ¡Partirse el cuello malo, Rango! ¡Sí, la verdad es que tengo la espalda un poco jodida y el cuello mal! ¡Ahí va! ¡Mi pompis! ¡Vamos, pazos! ¡Confíamos en ti! ¡Pero bueno! ¿Cómo que pazos confiamos en ti? ¡Nunca ha ganado, entonces! ¿Dónde está la neutralidad aquí? No hay, y tú has ganado tres veces. Yo no he ganado nunca. ¡Mentiroso! Es un constructo social. El problema es que pazos es su peor enemigo. Sí, claro. Yo la que hay un ligero desnivel. Si pazos mata tanto, que si no un matador se mata a sí mismo. ¡Ay, no! ¡Ahí va! Lo que pasa es que yo juego, yo arriesgo. Es una máquina de dar patadas, eh. Juega, juega, juega. Apuesta, apuesta, apuesta. ¡Ah! Le hizo la del Bowser. ¡Ay, no! Bueno, ya sin querer. ¡Estamos fuera de acuerdo! No, no, fantástico. Espera, espera. ¿Está Rangu? ¿Está Rangu? Que Rangu no está. Ahora estoy, ahora estoy. Vale. Este es el más divertido, creo, de todos, ¿no? Este nivel. Sí. Pero bueno. Yo he ido directo a los pinchos. Que me ha matado la carita feliz. ¿Puedes matar con la bola del muñeco? Sí, sí, coño, como que me ha partido el cuello. ¡Gracias! ¡Te salve, Eric! ¡Gracias! ¡Te quejarás! No, es muerte. ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Voy en la puta cara, eh! Vale, para ti, eh. ¡Te lo voy! ¡Hijaos, si te vas a poner así! ¡Sí, es mía! Vaya, por Dios. ¡Suéltame! ¡Ayuda! Bueno, yo tengo un problema, eh, con esto. ¡No, no! A ver. ¿Cuál? Sí, sí, sí. ¡Hablemoslo! ¡Me sueltes, que me sueltes, que me sueltes! ¡Gripollas! ¡Uy, me llevo a salvar ahí! ¡Joder, piscico! ¡Ups! ¡Ay! Me mola cuando intento hacer un movimiento y solo termine en mi muerte. Vaya, podía pasar. ¡Joder! ¿Qué tiene ese boquete que siempre acabo ahí? Unas grandes reviews. ¡Vaya! ¡No! ¡Pero siempre termino en este juguero! ¡Eric, Eric, Eric! ¡Destruye! ¡Ese cuello, cómo ha aguantado! Y viene Rango y me remata, tío. Si te soy sincero, casi muero yo también, así que... Vamos allá. Te voy a salvada para partirme el cuello. Vaya, por Dios. Como la vida. ¡Hostia! ¡Buena! ¡Uf! Está Rango imparable ahora mismo, eh. Tranquilo, que me paro yo solo. ¡Joder! ¡Ay! Pues no va y me rompe el cuello. ¡Qué bueno que ha pasado aquí! ¡A cambio de romperme los mismos! ¡A ver, tengo dos! ¡Hala! Ahora no puedo cambiar. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, muy amables! ¡Ah! ¡Volveré seguro! ¡Mi cuellito frágil! ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Voy contigo! ¡Uf! ¡Dios Rango, tío! ¡Ven, ven! ¡No! ¡No me agarres! ¡No! ¡No! ¡Usted ha volado de niño! ¡La pelota, la pelota! ¡La pelota! ¡Venga, venga! ¡Ven, Pazos, ven! ¡Mira a Erick vomitando ahí por el cuello! ¡No! ¡No sé volver, gente! ¡No sé volver! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Una yodita! ¡Una yodita, gente! ¡Te la pego la lengua ayer! ¡No, no! No está vivo, Erick, no. ¡Vamos, Rango! ¡Mónete ya! ¡Lo estoy intentando, pero es difícil! ¡Me echo sangre en las manos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Casi! ¡Venga, sube! ¡Vamos! ¡Sube, Rango! ¡Casi! Con la Coz cargada, ¿sabes? ¡Pero por qué rebuzna! ¡Joder, es muy difícil subir aquí! ¡Me voy a acabar matando en los pichos de girar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lo estoy intentando! Rango, llaman de Corea del Norte que dicen que esto es demasiado para una tortura, ¿eh? ¡Pues coño, venga a ayudarme! ¡Yo no me voy a suicidar! ¡Si tú no vienes, yo no voy! ¡Cabo la leche! ¡Pero era ayudarle para arriba! Espérate, es que ya había... ¡Ah, me partió el cuello! ¡Hostia, como salga! ¡Vaya, por Dios! ¡Bien! ¡Ganado, que cés! A ver, para que conste, yo no quería quedarme ahí tanto rato y no morir gracias a ello. ¡Pues yo estaba intentando salir, ¿vale? Bueno, 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 bueno. Me flipa porque partirse el cuello es algo que ves venir, pero nunca te esperas, ¿sabes? ¡Sí! Cuando escuchas el crek es muy gracioso. Bueno, yo hay veces que no me lo veo venir para nada, que solo estoy ahí y de golpe, pum, estoy muerto. ¡No! No estaba agarrado. ¡Uy! Mira, te dejo subir, Pazos. ¡Gracias! Gracias por ayudarme a subir tirándome para abajo. ¡Ahí va! ¡Me partió el cuello! ¡Allá voy! Me rompí el cuellocito. ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Eric, no! ¡No, Eric, no! ¡Allá va! ¡Ay! ¡La piedra! ¿No va a la piedra? No, no. ¡Vamos! ¡Tírales la piedra! ¡Que mueran! ¡Que voyas! ¿Cómo comes esto por cierto? ¡Ya te ayudo! ¡Así! ¡Toma! ¡Uy, cuidado con la extractita! ¡Que jode! ¿Se te ha roto el cuello? ¡No! ¡Claro! La extractita me jodió. ¡Joder, macho! ¡Tengo la cervicadesis! ¡Es un cristo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Salir de ahí era muy difícil! ¡Mira, míralo! ¡Allá voy! ¡Fuera! ¡Mira cómo viene a por mí, Doc! ¡Oh, venga ya, tío! ¡Tío, el cuello es que se rompa! ¡Le quería pegar a él! ¡Aguanta que la hostia y después se rompe súper fácil! ¡No! ¡He escuchado! ¡La venganza! ¡No, no! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Me rompí el cuello! ¡Gracias! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué buena jugada, Víctor! ¡Vaya por Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suelta! ¡Suelta, Eric! ¡Suelta! ¡Que viene la piedra! ¡Ah, no! ¡Ya estaba aquí la piedra! ¡Perdón! ¡Ah! Vale, el Eric... No, el rosa. Doc ha muerto pocas veces. Deberíamos ir a por él. ¡Ya estamos! A ver, ¿me ayudas, Doc? Sí, voy. ¡Espera! ¡No, pero no! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Que tengo aquí una cosa! ¡No, hijo de puta! ¡Pero seguiré! ¡Ha sido sin interés! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ay! ¡Pero, pero bueno! ¡No, me rompí el cuello! ¡No te puedo ayudar, lo siento! ¡No, no! ¡Que tira un pincho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero cómo se ha subido! ¡Uy, casi se parte! Vale, equipo, tenemos que matar a Doc. ¡Que tiene cuatro vidas! ¡Hagámosle! ¡Oh, bueno! ¡Hagámosle bullying! ¡Bulling! ¡Bulling! ¡Uy, que lo he matado yo! ¡Me maté! ¡Había un pincho que no veía ahí metido! Creo que es bug. Estoy haciendo la postura de la grulla del yoga. ¡Pero no me ataques, pazos! ¡Que vamos a por Doc! ¡Yo a que se me acerca! ¡Que se me acerca! ¡Me da todo igual! ¡Está en tu naturaleza, ¿no? ¡Guau! ¡Vamos, Eric! Perdón. ¡Sujétame como en Titanic, Eric! ¡Vamos! ¡Ay, qué! Aquí alguien se va a partir algo, ¿sabes? Me rompió el cuellecito. ¡Uy! Ahora, como solo lo tienes que matar tres veces. ¡Dios mío, qué control de la matriz! ¡No, hombre, no! ¡Para abajo, no! ¡Para abajo, no! ¡Lo estoy baiteando! ¡Sí, me mató! ¡Ay, por Dios! Lo intenté, gente, lo intenté. Un segundo. Un segundito. Para ti, dos. Yo creo que ya ha pasado el segundo, ¿eh? Pero le he prometido. No le digáis nada. Maldita sea, no pasa ninguna, Eric. Perdón. Que estaba teniendo una cosa aquí en casa. Eric es el pasador. Yo hoy me voy a hacer un clip brutal con el momento este en el que floté y lo tiré por el agujero, tío. Pásadme el clip después, gente, que así no lo tengo que buscar. ¿Llevamos Dock 2, rango 1? ¿En esta última ronda? Creo que sí, no sé. Estamos en el estadio de Vaporeon. ¡Ay, no! Este sitio lo odio. ¡Muy, mi, mi, mi! ¡Como una sardinilla, tío! Es que él tiene un control de este lugar. ¿Qué es? ¡Yo me muero solo, tío! Soy uno con la piedra. Es que yo solo con existir me muero en esta zona. Soy uno con la piedra. ¡Tengo una pelota! ¡Mol, ve! ¡Es una pelota mol maca! ¡Gracias! ¡Ni siquiera sabía que eso explotaba! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uno! ¡Pero bueno! ¡Rango, por Dios! ¿Qué es? ¡Me pido el cuello contra una piedra! ¡Pero que eso se... ¡Ay! ¡Que hay una mina! ¡Es que no puedo dejar de partirme el cuello contra las piedras, tío! ¡Es que no puedo! Ven, Erick. ¡Putas piedras de mierda! Erick, dame, amor. No te vayas, Erick. ¡Ven! ¡Las piedras impidan mi grandeza! ¡Ay, ay! ¡Lo pinchas, lo pinchas, lo pinchas! ¡Uh, gracias! ¡Te has salvado, Erick! ¡Me vas a partir! ¡Esperate, espérate, Erick! ¡Rango se está muriendo solo temprano! ¡Yo me voy a quedar quieto! ¡El que venga morirá! ¡Pero si me muero, muero yo! ¡Esas son las normas que los dioses han determinado para mí! ¡Ah! ¡Me da muchísima fuerza que no caer por tanto! ¡Pero cómo me he ahogado si no estaba debajo del agua! ¡Vale! Vamos a intentar ir hasta... ¡Pero cómo! Pero el mío, mi señor de conejo, ¿por qué está roto? ¡No, no, no! ¡Uy, la palmera! ¡Uy, la palmera lo que está haciendo en mi pantalla! ¡No! ¡Joder! ¡Ah! ¡Muy buen ahí! ¡Muy buen ahí! ¡Soy como un pececillo triste! Erick, estabais pensando... ¡Buah, esta no se la espera! Trabajo la confusión. Volverá a subir, creo. Sí, sí, ya veo. ¡Ay, Dios! ¡Me confundí! ¡Le confundí! Sí, sí. Fue muy efectivo. ¡No! Me partí el cuello a mí mismo. Yo me acabo de partir el cuello solo, eh. ¡Ven, Erick, ven! ¡Oí va! Los techos y yo... ¡Y ahora es que rísta! ¡Ay, Dios! ¡Mesa, que te reíste! Estuvo bien, estuvo bien, la verdad. Se ha hecho choca-pick Rangoon, ¿sabes? ¡Joder! ¡Con la roca, tío! A ver. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Todos a los pinchos! ¡Hidros, todos a los pinchos! ¡Uy, va! Yo iba de 20 minutos a muerto ya. No quiero saber nada de esos pinchos yo. ¡Para ti todos! ¡Nah, ya solo me quedan tres vivos! ¡Adiós! ¡Me ahogué! ¡Yo desaparecí repentinamente y creo que he muerto! ¡Puto! ¡Acuántame! ¡Es súper difícil, eh! Sí, Eric tiene un talento para esta, por algún motivo. Aunque Doc es el que tiene más vida ahora mismo. ¿Por qué no me estáis atacando? Yo estoy intentando buscar, pero aparte... ¡Ay, Dios! Voy a intentar llegar a... ¡Ah, ahora estás arriba! ¡Esta claramente es mi pantalla, eh! Vea. Ven, combatamos, Doc. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Será la pelea del siglo. Estoy muerto. ¡Joder! ¡Joder! O sea, yo me coloco para darle en la cabeza a la gente, pero luego me muero yo cuando le estoy la patada. Hostia, te ha dejado la ingle. ¿De qué me he muerto? ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Me canto el ju-ju-ju-ju! ¿Qué hacen? ¡Hostia, cómo ha huido ahí, eh! Como las ratas, tú. ¡Pst! ¡Vamos, pelea a muerte con balón de Nivea! ¡Aaah! ¡No, no, chicos! ¡Que estamos en directo, hombre! ¡Ay, Dios! ¡Qué bien le ha salido, eh! ¡Sí! Y me has roto el cuello después. ¡Cuatro a dos, eh! ¡Esta zona es horrible para el cuero! ¡Pero que estaba vivo! ¿Cómo? Estabas, estabas. No me di cuenta que estaba vivo. Fue un típico caso de efecto nocebo. Pensar que estaba mal le hizo estar mal. ¡Ups! ¿Ves? Y a Eric le han pegado tres sostiezos en el cuello y sigue vivo. ¿Cómo funciona, tío? Coño, porque Eric lleva tiempo haciendo ejercicio y currándoselo. Que juega en casa, tío. Que juega en casa, es verdad. Cada uno tenemos una zona donde controlamos. ¡No, Eric! Yo soy mi peor enemigo. Bueno, ¿qué? Pues nada. ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? ¿Una más? La última, la última. ¿Nieve? Venga. ¿De la nieve? De la nieve está bien. ¿Nieve? ¿Sí? Sí. Sí, dale. Vaya paliza nos está dando Doc, eh. No sé de qué estáis hablando. Nos está humillando un poquito. ¡Venga, dale, dale! ¡Oh! ¡Qué rejez! ¡Ay! Me mató por abrazarle. La pelota, yo quiero la pelota. ¡No, no la tiro! ¡Hasta luego! Quería ir ahí, no me preocupa. ¡Oh, y voy! La cara. ¡Ay, mi cuello! ¡Aún no me he muerto! ¿Para qué hablo? ¡Pero para qué hablo! Yo flipando de que uno me había roto el cuello y ¡pum! Me rompo el cuello. ¡Ay, mi cuello! ¡Ya está bien! ¡Ups! ¡Ups! Erick está disfrutando de la experiencia. ¿Qué haces? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ya! ¡Lo ha sacado el mapa, tú! Pero... ¿La física de eso cómo funcionan? Pero... ¡Jame! ¡Hostia! Espérate que voy yo, ¿sabes? Me rompieron el cuello. ¡Ah, que estoy vivo! ¿Cómo? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya me rompí el cuello! ¡Yo no sé por qué aquí hay gente! ¡Que no se rompa el cuello nunca! ¡Y luego estamos los demás! Es muy arbitrario. Estoy contigo, Rango. Lo de romperse el cuello es... Yo creo que es parte de la gracia. Pues a mí no me mola cuando me muero cinco veces seguidas sin haber hecho nada. ¡Hostia! A mí me hace mucha gracia, tío. ¡Ay, cabrón! ¡Hostia! Yo estoy aquí montándome mis estrategias. ¡Ay, mi cuello! No puedo hacer nada porque le pego al enemigo y me rompo el cuello yo. ¡Joder! Cuidado que soy de cuello frágil. ¡Mentira! ¡Vaya! No eres de absoluto de cuello frágil. Pero si me morí tres veces yo solo con el cuello. ¿Te ganas todo? ¡No te vas a morir sin cuello! Pazos, por favor, en privado esto. ¡Venga, toma el culo! ¡Toma! ¡La que me ha hecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso ha sido vengando! ¡No, mano! ¡Por un parás! ¡Allá van! ¡Uno a cada lado! ¡Mira que sobrevive! ¡Que sobrevive! ¡Que sobrevive! ¡Que sobrevive! ¡Como se agarra la vida, eh! ¡Está volando por encima de los pinchos! ¡La verdad es que es bonito de ver incluso! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya no puedo más! ¡No! ¡En serio, tío! ¡Casi me salvo! ¡Ay, Dios! ¡Ahora, vete conmigo! ¡Ha estado muy bien eso! ¡No! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Está violento! ¡Pazos, eh! ¡Cuidado! Yo muro muy rápido, pero me lo paso desde a tú ¡Ay! ¡Hay hambre! ¡Doc es la violencia! ¡Uy! ¡Iba a hacer mi técnica certificada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Eric! ¡Ayúdame, Eric! ¡No le ayudes, Eric! ¡No lo intentaba! ¡No lo intentaba! ¡A ver! ¡El que venga para ti se encontrará con mis pies! ¡Nadie viene! ¡Pues yo voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sáltame los pies! ¡No! ¡Pero qué ha sido eso! ¡¿Qué ha sido eso?! Creo que acabamos de inventar una máquina de movimiento perfecto ¡Una máquina abonador! ¡Eh! ¡No te raras! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Quería tirar el combi! ¡No te raras! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Le salvó el muñeco de nieve! ¡Me rompió el cuello! ¡Ahí va! ¡Esto fue lo que me pasó! ¡Vaya! Lo que pasa es que lo aproveché más ¡Venga! ¡Una vida contra tres! ¡Tío! ¡Si no hubiera perdido tres vidas automáticamente! ¡Nademás llegar al campo! ¡Podría estar en el final! ¡Lástima! ¡Hola! ¡Vaya por Dios! ¡Uno ha clavado, tío! ¡Dios! ¡Oye pues! ¡El ganador Doc! ¡Pero merecidísimo además! ¡Sí, sí, sí! ¡Tan merecido como el odio que sentimos por él! ¡Nos ha pasado la mano por la cara! ¡Es espectacular! ¡Mágico! Definitivamente Doc es el mejor hombre conejo de los cuatro. ¡Es el super bunny man! ¡Había 75% de probabilidad de ganar! ¡Había 75% de probabilidad de ganar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cruel, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡No, coño! O sea, lo dice por los nombres, pero nosotros lo interpretamos como chulería. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¡No se ha vacilado! ¡A ver! ¡Soy un 75% mejor que vosotros! ¡No se ha vacilado! ¡No se ha vacilado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, gente! ¡Esto ha sido el super bunny man! ¡Súper bunny man! ¡Súper bunny man para todos! ¡Hasta la promoción a dos meses magnífica! ¡Sí! Bueno, ni promoción ni nada porque no nos han pagado. ¡No nos han dado clave! ¡Es verdad! ¡Esto es simplemente porque dijimos… ¿Quién lo dijo a todo esto? Lo dijiste tú, ¿no, Eli? No lo sé. ¡No lo fuiste tú, Doc! La verdad es que no me acuerdo. Y dije yo, pues me iba a poner malo. Y entonces ya… ¡Exacto! Mientras nos despedimos… Y luego no podía yo. Mientras nos despedimos, yo voy a abrir el juego porque quiero acabar con la música del menú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ahí tenéis el juego, chicos, si queréis… Yo me he quedado con ganas de ver cómo es el cooperativo, tío. Tiene que ser… O sea, si es como el… ¿Cómo se llama? ¿El pico park ese? ¡Joder! Yo lo he visto y tienes que coger… O sea, tienes que llegar de un punto a otro de los niveles y cada vez hay barrancomas grandes y cosas así. Tienes que lanzarte con tu colega. Si consigues la zanahoria son puntos extra. Es… Es complicado, pero es como otro rollo muy distinto. ¿Sabes? Son las colinas saltarinas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vea… No van de ácido hasta el culo los cabrones. ¡Ja, ja, ja! No sé si nos tenemos de ácido nosotros para ver a estos conejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Pues… Ah, mira… Este me ha recordado… Os voy a poner uno… Eh… Que salió hace ya unos cuantos años, pero que es igual de absurdo que este. Os lo voy a dejar por si… Para que no se me olvide… Vale… Eh… Este… Os lo voy a poner por el… Por la… El grupo, para que… ¿Por cuál? Si lo pones por este grupo de Discord, recuerda que haremos otro. Ya, ya, ya lo sé. Lo voy a poner por el grupo de Moneda. Ah, ¿tenemos un grupo del equipo de Moneda? En Twitter. En Twitter. ¡Ah, vale! Chale, no me llamen. ¿Tenemos Twitter? Imbécil. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, donde has tenido un crecimiento brutal, Rangu. ¡Ja, ja, ja! Gracias a no tener el tic azul. Desde que has pagado el Twitter Blue, tío, vas para arriba. No, no, no. Desde que no he pagado el Twitter Blue. Sí, bueno, eso lo que dices. Por cierto, Eric, ¿cómo se siente el ya no tener un tic y ser como los demás? Es bastante triste. Me siento pobre y sucio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es como una maniobra de pazos de… Ya que no me lo dan a mí, se los quito todos. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Estoy pensando que si te pones el avatar de Twitter, te pones el símbolo de verificado, es el súper verificado… Cuidado. Seguro. Y Elon Musk, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha tocado esto? Este video escribiendo, Doc. Esto qué puta mierda es. Hay que jugar a esto. ¿A que sí? ¿Verdad? Hay que lo ves y dices… Hostia, esto hay que probar. Esto es horrible. Y mirad qué mierda. Es que además tiene… Tiene un modo… Os lo voy a poner para no hacer spoilers. Tiene un modo que es… Yo te estoy abriendo para verlo como los demás y sentirme parte del grupo. Ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a mirar, ¿eh? Porque quién sabe. Es súper random, ¿eh? Pues le echaremos un juego un día. Parece que este juego es… A ver si los cuellos son más fuertes. No entiendo cómo no puedo tener ningún correo de esta empresa. Puedo ser el señor azul. Igual es por eso. Vale. Yo quiero ser el furro, pues. Hombre, por supuesto. He contado con ello. Yo quiero ser el primero que vaya corriendo y se coma una pared. Ese… Pues, gente, ya tenemos juego para el próximo equipo Moneda. ¿Cómo se llamaba este? Eh… Nippon Maratón. No, pero no lo digas. Vaya. Ay, perdón, perdón, perdón. Bueno. Pues… Rangu. Vamos a escribirlo todo por el grupo, pero cómo… Rangu. Rangu, tío, que eres streamer profesional. Ya, bueno, pues… Yo soy torpe. ¿Lo sabíais cuando me invitasteis? Sí, realmente… No, no, no. Mentira. Yo no lo sabía. Bueno… Pues esto ya es culpa tuya, porque hicimos una serie de Minecraft juntos. Ahí te tendrías que haber dado cuenta un poco. Yo… Yo… Yo sabía que llegabas a ciertos niveles, pero esto ya, claro, a mí no se me avisó. Y es que pensé que no querías que se supiera lo otro que pusiste, ¿no? No el nombre del juego. Ah, bueno. Pero si dices… Si dices el nombre del juego, ya se sabe lo otro. Claro. O sea… No querías que se supiese bolos con carros de la compra, pero el juego… Da igual. Exacto. Bueno, ahí… Eso lo has hecho tú muy gratuitamente. No lo he peleado yo. Oye, gente. Pues… Habrá que irse ya a tomar por culo o algo. Habrá que sí, porque hay quienes tienen que trabajar y otros que tienen que decir que trabajan, pero en realidad. Me pasa. Ay… ¿A que sí? Pues nada, gente. Que vaya muy bien. Os cuelgo. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao. Magus. Vale, muy bien. Está mañana. Hasta luego. ¡Ahora! Gracias.